¡Suscríbete al canal! Y a toda la sala, vamos a empezar la segunda sesión de la mañana con Cristóbal Romero Morales. Cristóbal es profesor de la Universidad de Córdoba y es pionero en nuestro país y también a nivel internacional en temas de minería de datos en educación, que es básicamente el tema que más nos vincula con el evento local de Learning Analytics que estamos realizando. Y bueno, después de algunas vicisitudes, por fin tenemos a Cristóbal con nosotros. Nos alegramos mucho de poder contar con su presencia. Bueno, pues básicamente ya os dejo y disfrutamos de todas horas con él. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, gracias a Esteban por haberme invitado a este evento. Me llamo Cristóbal Romero, soy del Departamento de Informática y Analisis Numérico de la Universidad de Córdoba y uno de los miembros del Grupo de Investigación Cádiz de Descubrimiento de Conocimiento en General. Para mí es un placer, por varios motivos, estar hoy aquí con ustedes. El primero de ellos, os voy a contar dos historias, el primero de ellos es porque este evento yo creo que es un acierto por parte de Esteban, el haber organizado a nivel nacional, pero dentro de a nivel mundial una actividad del LAC, o sea, es un totalmente acierto, ya que veo un progreso de la línea muy, muy grande. En segundo lugar, es un placer estar siempre en Granada, yo estudié informática a la superior en Granada, soy doctor por la Universidad de Granada, por lo tanto para mí es un placer volver a donde estudié. Y en tercer lugar, precisamente, mi tesis doctoral fue donde comencé, ya que yo llevo más de 10 años investigando en esta línea, porque voy a contaros la historia de que en mi tesis doctoral se dio la casualidad de que yo tenía dos directores, uno de ellos era especialista, Carlos de Castro, en educación, pionero en educación a distancia, y el otro director era experto y pionero en algoritmos evolutivos. Y una cosa que empezaba a aparecer ese año que era el Machine Learning, luego se evolucionaba también. Yo estaba ahí en medio de cómo funcionaba a esos dos directores de tesis. Y entre los tres se nos ocurrió, gracias a una idea que encontré en un libro de un tal Alex Freitas, vi una serie de artículos donde él mezclaba algoritmos evolutivos a data mining, era un pionero el Alex Freitas en esto, y se ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no vamos a trasladar la idea que él aplicaba el Alex Freitas a datos en general a educación? O sea, vamos a aplicar técnicas de data mining con algoritmos evolutivos, totalmente punteros, para descubrir conocimiento en entornos de enseñanza online. Y esa fue la idea de mi tesis. Yo leí la tesis en el 2003, comencé a trabajar en este tema en el 98, 99, entonces ha pasado bastante, entonces he vivido toda la evolución del EDM y el surgimiento, por eso esta transparencia se titula minería de datos en educación y análisis del aprendizaje, lo que ahora se denomina learning analytics o el LAC, que podríamos decir que es el más nuevo, el pez pequeño, que yo ya tengo dudas si este es el pez pequeño o este es el pez grande. A veces no siempre el pez pequeño se come, no, el pez grande se come al pez pequeño, en este caso yo tengo mis dudas como ahora veremos toda la evolución de este área. Bueno, las transparencias son muy largas, o sea, tengo aquí transparencia para estas dos horas o tres. Como las vamos a poner por internet, lo que vamos a hacer, en lugar de seguirla a pie de letra, a mí me gusta siempre contar sobre, detrás de cada transparencia es su historiilla, algunas hay más historias y otras menos, entonces lo que está escrito luego lo vais a poder leer y hay referencia, entonces siempre voy a intentar, como por ejemplo en esta primera, he creído a bien introducir, he contado una historiilla, entonces eso lo vamos a hacer, de forma que iremos a ser más rápido o más lento, las transparencias ya digo que estarán en internet. Bueno, comencemos una introducción rapidita para centrarnos, para el que no sea experto o conozca un poco de qué va esto del EDM, en principio todos sabemos lo que es la enseñanza avanzada en web, la enseñanza en web se ha incrementado muchísimo, todos conocemos sistemas como Moodle, que ha sido el más popular, pero incluso esto ya se me queda obsoleto, es que ha aparecido los MOOC, con una fuerza que no es normal, la fuerza que no ha aparecido los MOOC, o sea, me sorprende hasta a mí, estos sistemas han tardado años en implantarse y que Moodle ganara ha tardado años, no, no, por los MOOC, es que van a una velocidad que nos asustamos hasta los que estábamos metidos. Bueno, pues estos sistemas ya almacenaban, estoy hablando en pasado, ya almacenaban mucha cantidad de información, gran cantidad de información, ¿cuánta? Y poníamos el ejemplo del ICBER, en el ICBER el profesor tenía datos, digamos la analogía de datos del alumno, los datos que usa un profesor normal de un curso son solo la parte que vemos, las notas, la asistencia a clase y con eso pues evaluaba. Había mucha más información que normalmente, tradicionalmente, la parte oculta del ICBER el profesor no utiliza, ya realmente el alumno que atiende, el que no atiende, el que va a todas las prácticas, o sea, mucha más información. ¿Qué hace en enseñanza a distancia? ¿Qué hace en su casa? Información administrativa, mucha información que no se utiliza, pero estaba ahí. Bueno, pues toda esta información se podría utilizar, es la parte que decimos de que actualmente solo se utiliza la parte que vemos del ICBER. Imaginaros esto cuando hablamos de un MOC. Bueno, el ICBER se puede convertir en una montaña invertida, ¿no? Donde vemos solo la cumbre y todo lo demás, ¿no? Bueno, esta técnica de minería de datos ya llevaban años, cuando yo comencé la tesis, en el año 2000, digámoslo así, ya llevaban años aplicándose con éxito. ¿Dónde? ¿Dónde había dinero? ¿Dónde? Comercio electrónico. Data mining y e-commerce fue lo primero. Luego se extrapoló a otra área. Pero eso sí, el objetivo era distinto. El objetivo en e-commerce estaba muy claro. Optimizar ganancias. O sea, vender más. Es una cosa contable. En cambio, en educación, los clientes son distintos. Son los alumnos. ¿Qué es lo que queremos? Que el alumno aprenda más y mejor. Contabilizar el aprendizaje. Eso es más difícil. Eso es más difícil de contabilizar. Es más subjetivo. Podés contabilizarlo con notas, pero... Podés utilizar lógica difusa, sí, pero es más difícil contabilizar el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, ya de por sí el objetivo es más difícil que en otras áreas. Bueno, por otro lado, por supuesto, existen herramientas genéricas de minería de datos. Claro, muchísimas. Hueca, Clementine, Debe Miner, un montón. Gratuita y no gratuita. El problema está que un profesor no tiene por qué saber de computación. Por tanto, estas herramientas pueden estar un poquito alejadas a su uso, en el sentido de difíciles de utilizar. Por tanto, la idea es desarrollar aplicaciones mucho más específicas y orientadas a los objetivos y a usuarios no expertos en datamining. Entonces, por esto surge lo que es el EDM. ¿La minería de datos en qué consiste? Bueno, pues las técnicas de minería de datos consiste en descubrir información que de por sí no se ve. ¿Vale? Es información no trivial, desconocida y potencialmente útil. Es decir, por definición no sirve lo que son simples estadísticas. Es información que a primera vista no ve. Eso es lo que descubre la minería de datos. Va a ser la diferencia con el Learning Analytics. Es una de las diferencias, de las pocas que hay. Bueno, el proceso de minería de datos es un proceso completo, ¿no? Un proceso de que tenemos una serie de datos, los seleccionamos, los preparamos, los transformamos. Los transformamos. Hasta aquí podríamos llevarnos el 70 o hasta el 80% del tiempo preparando. Y luego el resto, un 20 o un 30% es cuando ya aplicamos las técnicas de datamining. Por lo tanto, tener buenos datos y prepararlos, la mayor parte del tiempo. Yo me puedo tirar un año preparando buenos datos. Porque si no tenemos buenos datos, no vamos a tener buenas conclusiones. ¿Vale? Eso es súper importante comentarlo. Y no viene la transparencia. Entonces, todo lo que el mundo investiga, son las técnicas, asociación, clasificación, clustering, y a los papers, explica y todo. Pues es lo que menos tiempo luego lleva. Habrá el WECA, el Clementine, que aplica una serie de algoritmos y ejecutarlo. Y pruebas y errores. Pero todo el tiempo es todo esto. Bueno, esto es importante, por supuesto. Pero son esas técnicas normalmente ya utilizadas previamente en otros entornos. Descubre una serie de patrones y luego, también muy importante, los aplica, los evalúa, los interpreta. Aquí es donde viene la aplicación final. Aquí es donde también vuelve a entrar en juego mucho el Learning Analytics. Esta última, que es la aplicación ya del resultado a la práctica. Donde también entran mucho en juego los psicopedagogos, los educadores, ¿no? Esto también, el Learning Analytics juega más en interpretación y evaluación y todo este tema de aquí, de datos. Un tipo de técnica de minería de datos muy utilizada, o de las más conocidas, lo que denomina minería de datos web. Y la más relacionada con todo el tema del e-learning y de los MOOC. Dentro del minería de datos web se distinguen tres tipos. Este sería minería de contenido, web content mining, también la gente lo conoce como tech mining. Minería de estructura web, los enlaces, hiperenlaces, sería web structure mining. Y por último, la minería de utilización web, que es la que más he trabajado yo, que sería el web usage mining. El uso que hacen los alumnos durante la utilización de un entorno. Es justamente todo lo que han comentado anteriormente, profesor Cañas. Toda esa información que recoge, vamos a analizarla. Ese sería el web usage mining. El uso que ha hecho el alumno, todos los clics se han guardado. Y ahora, con ese uso, no vamos a hacer informes. No, no. Los informes partimos de ellos. Pero ahora vamos a descubrir cosas que los informes nos dicen. Ese es el objetivo del data mining. Por tanto, la minería de datos de educación, o educational data mining, esta palabrita la patentaron, digámoslo así, si es verdad, Ryan Baker. O sea, los americanos fueron los que, aunque años anteriores, ya la habían denominado data mining in e-learning. Más adelante veremos que el primer libro fue el data mining in e-learning, que posteriormente el libro Handbook y el primer congreso se denominó educational data mining. Para eso tuvieron una buena visión. Me gustó la mala palabra. De hecho, yo la he seguido adoptando en otros papers. Porque existe también data mining in e-business o data mining in science. Pues, educational data mining era más comercial. ¿Vale? Que es el EDM. Pues, ¿en qué consiste? Pues, la definición podría ser esta, ¿no? Aplicar técnicas de minería de datos. Estas técnicas pueden ser las clásicas o adaptadas a información de datos en educación. O sea, si tenemos datos en educación, le aplico técnicas de data mining, pues eso es educational data mining. Aplicar data mining a datos específicos de educación. De una visión gráfica con qué objetivo, o en realidad podríamos hablar de un ciclo de utilización, ciclo iterativo. La idea final a mí me gusta poner, y ahora cuento todo esto de teoría. Todo esto, cuando yo escribí mi tesis, me gustaba compararlo con la metáfora del buen profesor. Un buen profesor, ¿cuándo es bueno? Como el buen vino, con la madurez, con la experiencia. ¿Por qué? Porque un buen profesor, a lo largo de los años, tiene que ir adaptando su enseñanza, el buen profesor adapta la enseñanza al nivel de los alumnos que tiene. De forma que, si va viendo que va muy rápido, va muy lento, va adaptando. Hay un tema que no se entera, hay un tema que no hace falta, pues el año siguiente, con ese feedback que le dan los alumnos en tiempo real, y él lo tiene en tiempo real, modifica su curso. Pues esa es la idea final del EDM, para mejorar, justamente, la enseñanza, la educación, a todos los niveles. Vamos a ver los niveles generales. ¿Qué serían? Por un lado, tenemos los tipos de usuarios finales, donde tendríamos la autoridad académica, por lo tanto, ya tendríamos aquí un tipo de definición de autoridad académica, que sería la universidad, la administración, los ministros, y ahora, ministro, con todo esto, sí, ministro Bay y todo esto, como vean, el EDM se le van a abrir los ojos como los americanos. O sea, Obama está apostando por esto. Esto ahorra dinero. Y ahora veremos por qué. Porque no solo podemos minar, hacer minería de datos de los estudiantes, podemos hacer minería de datos de los profesores, determinar cuáles son buenos profesores, cuáles son malos, juntar asignaturas. O sea, podríamos optimizar facultades también. O sea, podría ser learning academic. O sea, minería de datos académica. Lo digo porque es una línea que se ha investigado poco. Y puede ser problemática, no puede ser problemática, pero va a interesar seguro, porque ahí va a haber ahorro económico. En principio, la idea general, si la aplicamos solo a estudiantes, tendríamos autoridad académica y profesores. Los profesores son, en este planteamiento, los que diseñan y construyen el qué, los entornos educativos, los cursos, ya sean presenciales, ya sean a distancia, ya sea un curso más. Vale. Pues los profesores construyen su entorno. Los estudiantes son los clientes finales que interactúan con estos entornos. ¿Vale? Y recogemos datos. ¿Datos de qué? Todos. Mientras más datos, mejor. Datos, 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 datos. Esto es como la película Cuarto Circuito. Yo soy el de datos. Quiero datos. Datos, datos, datos. Dame datos. Mientras más, mejor. ¿De dónde? ¿De dónde pille? De todos los lados. Datos de uso e integración. Si el sistema lo recoge, base de datos, log, todos. Los quiero todos. También, información de los cursos en sí. También, del curso en sí, de la estructura del curso, de los contenidos, ontología, todo. Datos académicos, claro que sí. Quiero la información del estudiante desde que empezó en EGB. Todo su historial. Mientras más datos, mejor. Datos administrativos, datos de edad, acceso, todo. Mientras más datos tengamos, del estudiante, mejor. Con todos estos datos, aplicamos las técnicas de EDM. Aplicamos las técnicas de EDM, en principio, con dos objetivos. Ahora veremos que muchos más. Por un lado, hacerle directamente recomendación a los estudiantes. Recomendaciones de qué. De qué curso es el siguiente que tienes que estudiar, por ejemplo. O de, en un curso determinado, qué es el siguiente paso que tienes que hacer. Mira, alumno, que ahora mismo estás perdido. Te recomiendo que vayas a tal sitio. O acabas de suspender tal test. Veas a tal contenido. Recomendaciones. O, eso directamente sería a los alumnos, a los recomendadores. Están muy de moda. Hay un congreso mundial, el RECSIC. Bueno, tiene un crecimiento que lleva un par de años. Y ese congreso es de los que están creciendo también muchísimo. El RECSIC. Todo el tema de recomendación. Y, por otro lado, vamos a dar el feedback para atrás. El feedback al profesor. Proporcionar información al profe de cómo ha ido el aprendizaje del alumno. Para ver, para mejorar el curso en sí. Mira, los alumnos en este test, ninguno lo acierta. Hombre, por lo mismo hay un problema en el test. Ándame. Cuando ves el test ese, te das cuenta que en esa pregunta estaba mal escrita. Pues dice, claro, si se han equivocado todos. O era muy difícil, o era muy fácil. Todo el mundo acierta esa pregunta. O sea, si todo el mundo la acierta, pues la quito y pongo otra de un nivel intermedio. Le damos información feedback para que el profesor vuelva a entrar en el ciclo. Mejore y lo vuelva a poner. ¿Mejora el rendimiento? Sí, es un círculo vicioso. Es lo que estoy diciendo. Un profesor que año a año se mejora a sí mismo. Y se adapta cada año al nivel del alumno. Pero ese feedback lo puede abrir a otro nivel, ¿no? Superior. Que es la administración que evalúa el profesorado. Para ver qué profesorado, lo del tema de la calidad, todo el tema este. Y entramos ahí en el tema de la encuesta. El tema, o sea, un poco un tema pantanoso, ¿no? Pero está por llegar, está por llegar. La minería del Lenny Académica. Bueno, ¿cómo surgió todo esto? Vamos a los orígenes. Bueno, pues todo esto surgió en los primeros papers. Son del año 91, 93. Donde, sobre todo gente relacionada con redes neuronales... O sea, para optimizar clasificadores, empezaron en esta época a predecir notas del alumno. O sea, la primera aplicación de todo esto era predecir la nota de un alumno. ¿Por qué? Para ver quién aproba y quién no. O sea, a predecir lo antes posible quién aprueba el curso, quién saca la carrera y quién no. El dropout. Muy famoso que todavía en la universidad de Hispanoamérica, en España, también tenemos un dropout bastante alto. En enseñanza inferior o en enseñanza a distancia. Así es dinero. Si un alumno abandona, dropout abandona. O no saca una carrera, o no saca en educación a distancia. Ya digo, si tienes mil alumnos, pero luego la mitad se te va y solo te acaban 100, pues estás perdiendo clientela. Pues esa sería la primera aplicación. Predecir notas finales. Luego, en el año 2000, a partir del año 2000, se abre el melón. Se abre el melón y ya se aplican muchas más cosas. A partir del 2000, empiezan a aparecer workshops específicos de Educational Data Mining. Sobre todo, de gente del área de tutores inteligentes y del IED, Artificial Intelligence y Educational. Entonces, ahí empiezan a aplicarlo ya a muchas más cosas. Predecir alumnos la motivación. Ya no solo era clasificación. Ahí ya intentan abrir. Sobre todo, surgen también mucho con el tema de los tutores inteligentes. Entonces, ahí aplican, porque los tutores inteligentes, es otro tipo de sistema que ahora después veremos. Los tutores inteligentes generan datos de uso. Entonces, para mejorar el tutor inteligente, un tutor inteligente intenta sustituir a un profesor humano en el ordenador. Digámoslo así. No sé si conocéis lo que son los sistemas tutores inteligentes. Los hipermedia adaptativos inteligentes también los denominan. Es que el curso, el Moodle 2.0 ya lo trae, el curso se adapta al alumno. El propio curso es inteligente y tiene reglas internas que, si tú eres más, entre comillas, un nivel más alto, o eres, entre comillas, decir, más inteligente, te adapta el contenido del curso a ti. Es decir, todos los alumnos no veríamos el curso de Moodle o el curso de Moog el mismo contenido, ¿no? Si tú sabes más, te pone otro contenido. Si sabes menos, otro. Te lo adapta. Estos son los sistemas tutores inteligentes. Entonces, en base a reglas, claro, toda esa información la guarda. Y esta gente se dio cuenta que para hacerlo de verdad esa regla inteligente había que minar esos datos, ¿vale? Esto va a ser minar y mejorar las reglas. Bueno, pues surgen estos workshops. Hasta que en el año 2008, esta serie de workshops se fusionan creando la Conferencia Mundial Educational Data Mining, que fue en Montreal el primer año. Ya es anual, esta conferencia es anual. Y en el año 2010 se publica el libro del Handbook, digámoslo así, la Biblia del EDN. Es justamente el libro que acabo de pasar la hoja de... Tiene una oferta. Por internet lo podéis pedir, pero vamos, la diferencia es que tiene una oferta de una reducción del 20%, si alguien está interesado para pedirlo. Está marcado un hito y, fijaros, en el 2011, si veis la escala, o sea, hace poquito, surgió una nueva conferencia. El LAC. El LAC surge como otra comunidad pequeñita, más orientada en principio. Podríamos decir que, ahora veremos la diferencia, la Monta es una comunidad distinta. Para mí es la misma cara, distinta cara de la misma moneda, o incluso que son casi lo mismo, dos puntos de vista de la misma cosa. Pero esta conferencia, a diferencia del EDN, tiene una progresión, también anual, está teniendo una progresión, un crecimiento todavía mayor. O sea, es alucinante lo bien que está yendo esta comunidad. Tiene su sociedad, tiene también su revista, como lo veremos. Tiene esta conferencia, por ejemplo, han hecho una conferencia que me parece una idea estupendísima, una conferencia a nivel mundial, en varios puntos a la vez. Esta gente se está moviendo muy, 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 muy rápido. Por eso digo que podría parecer el pez grande o el pez pequeño, pero puede ser que el pez pequeño se coma algo grande. Veamos desde el punto de vista de comunidades. Porque, claro, esto es una intercesión de muchas áreas, el EDM. Y aquí habrá profesores, aquí en esta sala yo creo que estamos, habrá educadores, habrá de computación. Pues el EDM, concretamente, surge de la combinación de varias áreas. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos un círculo grande de computación, otro educación y otro estadístico, digámoslo así. Bueno, si fusionamos estas tres, nos empiezan a surgir varias subáreas, ¿no? Por ejemplo, si fusionamos ciencia de la computación con educación, pues ya hace años surgieron estos, ¿no? La enseñanza basada en ordenador, el computer base educativo, llevamos muchos años. ¿Vale? Si fusionamos la ciencia de la computación con la estadística, también hace años nos surgió el data mining o el machine learning. A raíz de aquí surgieron estos. Bueno, si fusionamos, y ahora ya empieza la problemática, ¿a dónde situamos estos dos? En principio, fijaros, si fusionamos educación con estadística, tendríamos la linearity. Pero la linearity, que está muy intermezclado, aunque es más de aquí, está muy intermezclado con education and data mining, que esa sería la intercesión pura de los tres, computación, educación y estadística, education and data mining. Pero es que el linearity casi lo meto en el mismo saco. Si es que al final, uno, sí, tiene más de técnicas puras de data mining, pero para mí técnicas puras de data mining también son estadística y visualización. Si es que ahora ya entra en puristas. Los puristas de data mining dicen que estadística y visualización no es data mining. Pues yo entonces no soy un purista de data mining. Yo para mí, la primera técnica de data mining es visualización, estadística. Clasificación, asociación, clustering, todas esas, data mining puro sí, pero las otras también. Learning Analytics utiliza las dos primeras, visualización estadística, y algunas nuevas que están surgiendo en las últimas tecnologías. Web semántica, redes sociales, pero bueno, web semántica, redes sociales también están aquí. Las técnicas utilizadas por ambas, por lo tanto, son las mismas. Eso sí, indicar esto, que el learning analytics es un área mucho más reciente. Bueno, los objetivos, o vamos a ver las diferencias que podríamos marcar, o por qué distinto a otras de las críticas que le hacen a la gente del EDM. ¿Qué hace diferente EDM del data mining genérico? Bueno, pues en principio ya hemos dicho que el objetivo, ¿no? El objetivo es totalmente distinto. O específico. En data mining queremos mejorar, tenemos claro, el aprendizaje del estudiante. Eso sí, eso es difícil. ¿Y cómo lo contabilizamos? ¿Y cómo contabilizamos cuánto ha mejorado y cuánto no? Y cuánto es debido a la nueva técnica, o no ha sido la lectoridad, o es que la muestra era mejor. Es difícil eso, ¿no? Contabilizar cuánto han mejorado los alumnos. Los datos, eso sí, son muy específicos. Esto es una de las claves. Los datos son totalmente distintos a los de otras áreas. ¿Por qué? Porque son de muchos tipos diferentes, ahora lo veremos. Y además tenemos información semántica e intrínseca. Están relacionados unos datos con otros. Y tienen múltiples niveles de significado jerárquico, ahora como veremos. Tú puedes analizar a un alumno a nivel de clics, de logs, a nivel de notas, de toda la asignatura, a nivel de... O sea, podemos tener varios niveles, ¿vale? O a nivel de un curso, ¿cómo vas en un curso? O ¿cómo vas en toda tu carrera? O ¿cómo vas en tu historial en tu vida, desde que empezaste a estudiar? O sea, puedes tener... O a nivel más básico, que serían los logs. O sea, niveles de significado jerárquico. Y por último, las técnicas. Las técnicas, en principio, hasta ahora, nuevas, nuevas, nuevas técnicas, poquitas han aparecido. Se han utilizado técnicas clásicas aplicadas a los datos. Pero las técnicas se han, como mucho, adaptado. Lo que es todavía el tema de... ¿ha aparecido una nueva técnica de data mining solo para educación? Pues ahí los cuento con los dedos. Hay un par de ellas, como veremos. Las demás son todas clásicas. Bueno, y ahora, ¿qué se diferencia EDM de LAC? Esta diferencia, esta sí que es más difícil. Educación de Data Mining, de Learning Analytics. Diferencia. Por buscar alguna. Venga, vamos a hacer MOOC, vamos a mirar con lupa. Pues en principio, Learning Analytics utiliza técnicas de análisis de redes sociales. EDM también. Análisis de sentimientos. EDM también. Análisis de influencia. Análisis de discurso. Esto está en Mining. Predición de éxito del alumno. Es la primera técnica de EDM, de predicción de éxito. Análisis de conceptos. Veremos análisis de mapas conceptuales. Modelo de toma de sentido. EDM, clásicamente, utiliza las más clásicas. Que es visualización, clasificación, clustering, relleva de señas, relaciones y descubrimiento con modelos. Vale. Pero al final, todos utilizan todo. Orígenes. Aquí veis, en los surveys que han publicado, Siemen y Bakker, pues lo que pone que es los orígenes. Learning Analytics proviene más de web semántica. Curriculum Mining, que es precisamente ver el currículum del alumno. Intervenciones sistemáticas, para mejorarlo. Y EDM, pues proviene más de software, modelado de estudiantes y predicción de notas. Bueno, puede ser que los orígenes vengan por aquí. Yo tengo mi teoría, que es que cada uno se ha creado su mercado de conferencia, como yo digo. El mercado del EDM venía de gente más de computación, más orientado a nuevos algoritmos. Entonces, publicaba gente más orientada al datamining puro. Y la gente que venía más de educación, más de sociología, que no adaptaba, que no le daba tanta importancia a los algoritmos, sino a los datos o a la aplicación, pues eran más de lag. Y aquí hay otra diferencia que es la que, para mí, es la que realmente ha hecho las dos caras de la misma moneda. Si no, serían una. Para mí es la misma cosa. EDM y LA, es lo mismo. El énfasis, esa sí es la diferencia. El lag, por tanto, da mucho más énfasis a los datos. Estos, qué datos son, y todo el paper describiendo los datos, de qué vienen, cómo los he analizado. Y la aplicación, y los resultados los he aplicado así. Y del algoritmo, una línea. Yo he utilizado asociación. En cambio, el EDM es justo al revés. Un paper de EDM es al revés. Los datos son estos, todo el paper describiendo la técnica y la aplicación otra línea. Por lo tanto, en EDM, toda la importancia se le da a la técnica, a la aplicación. Entonces, este sí es verdad, que el énfasis es dos caras o dos puntos de vista distintos de la misma moneda. Bueno, dentro del ENI, Analytics y Analytics, que está más de moda, eso sí es verdad. Ahora con el tema del Big Data. Con el tema del Big Data está muy de moda todo el tema del Analytics y demás. De hecho, la gente del Data Mining también se han pasado ahora, la palabra de moda es este, el Big Data y el Analytics. Pues el Analytics es, fijaros la definición, es la misma que el Data Mining. El Data Mining, descubrimiento y comunicación de patrones significantes en datos. Es que patrones significantes en datos es lo que estamos diciendo, patrones interesantes, ocultos y útiles. Para toma de decisiones dirigidas por datos. La toma de decisiones dirigidas por datos es exactamente igual que la Data Mining. Toma decisiones finales en base a información descubierta. Por lo tanto, es que el Analytics es exactamente igual. Si le hablamos de Learning Analytics, es lo mismo, pero aplicado a datos de estudiantes. O sea, Learning Analytics es recolectar datos sobre estudiantes, ¿vale? Para que el objetivo, optimizar el aprendizaje y qué es lo que ocurre. Al final, igual que el EDM. Una novedad, y aquí se distinguen dos, es la Academia Analytics. Aquí se distinguen dos vertientes. Una, si es de estudiantes, Learning Analytics. Y si es del profesor, hablamos de Academic Analytics. Academic Analytics, si es donde hablamos de la aplicación de técnicas. Y aquí, fijaros, en la propia definición me mete estadística y minería de datos. De datos institucionales, de la institución en sí. De cómo va el profesor, la asignatura, analizar. ¿Para qué? Para lo que se denomina, y esto también vende mucho, el Business Intelligence. O sea, la aplicación del Business Intelligence, ¿para qué? Para optimizar el funcionamiento de la administración del profesorado. Por eso digo, este sería un punto de vista superior, y este del profesorado de la administración, y este sería un punto de vista de analizar el estudiante. ¿Qué objetivos, por tanto, tiene el EDM? El EDM, para mí, abarcándolo todo, abarcándolo tanto en enseñanza presencial, en enseñanza de distancia, los objetivos dependen de a quién va destinado el resultado final. Usuarios finales, alumnos, profesores, investigadores, y aquí es donde me incluyo yo. Yo me incluyo como investigador, otro usuario. O la autoridad académica. Ejemplos, veamos algunos. Si es para un estudiante, ya lo hemos dicho. Al estudiante lo que es el objetivo final de la tamaño del país de estudiantes es recomendarle, recomendar qué actividad es la mejor o idónea para tu conocimiento actual, qué recurso, qué actividad te viene mejor a tu perfil, qué camino tienes que recorrer. Es decir, recomendarle directamente qué carrera, imaginaros uno que se matricula en selectividad, directamente cuando acabe le diga, no, no, tú, con tu perfil y tu nota de bachiller a medicina, que el alumno directamente no tenga que preocuparse de qué estudio, no, no, el sistema te recomiende. Y luego te guíe en tu carrera, qué optativas cojo, te recomiende, ¿vale? En base a qué, a conocimiento previo de alumnos anteriores que han seguido la ruta con éxito y son con tu perfil parecido, ¿vale? Comparando con características nuevas. Eso para el estudiante. Bueno, para el profesor, bueno, para el profesor, todas estas y todas las que os ocurran a vosotros. O sea, el profesor puede utilizar Data Mining para cuantificar la efectividad, organizar los contenidos, reorganizarlos, ¿por qué el orden de los temas hay que darlo en uno establecido? Tú mismo muchas veces te das cuenta que el orden que da en clase se puede mejorar, entonces podemos reestructurarlo, la estructura del curso, clasificar grupos de alumnos, predecir las notas, buscar patrones de comportamiento de alumnos, evaluar actividades, monitorizar, personalizar hasta el contenido. Bueno, aquí podemos, para el profesor, todo lo que quiera. Para el investigador, ahora ya no soy un profesor, ahora soy un investigador. Pues puedo estar interesado en desarrollar herramientas y entornos específicos, o desarrollar algoritmos específicos. Ya digo que esto está, más que todo se trabaja en adaptar, desarrollar, está un poquito menos. Realizar estudios de replicación. Mi estudio se puede replicar con los datos de otra universidad o con otro tipo de alumnos. Minería de procesos o process mining. Minería de procesos se ha utilizado en empresas, en fábricas. ¿La minería de procesos se puede aplicar en educación? Claro que sí, podemos ver como si fuera una minería de procesos. ¿Integrar con teorías pedagógicas? Pues claro que sí, vamos a integrar con teorías. ¿Qué teoría pedagógica puede ir mejor? ¿Cuál más? Y luego, combinar datos, evaluar. ¿Y cuál va mejor? Evaluar intervenciones del profesor. ¿Qué intervención del profesor da mejor resultado? Pues también. Personalizar, adaptar, dirigir por datos. O sea, el investigador tiene otra perspectiva. Y luego, la última, que es la, para mí, la más exponencialmente que puede crecer, pero la que menos se ha investigado hasta ahora, hasta que la administración se den cuenta de ello. Ya digo. ¿Por qué? Porque en el momento en que la administración se den cuenta de que el data mining le va a permitir optimizar a la administración en forma de ahorrar dinero, va a... ¿Por qué? Porque es que podemos evaluar el comportamiento de los profesores. Detectar buenos y malos profesores. Y luego ya, hacer con ello o cambiarlo, eso ya. Recomendaciones en base a profesores, ¿sí? Mejorar organización de recursos. El diseño del horario. Los jefes de estudio se quiebran la cabeza. ¿En cuáles son los mejores horarios? No, no, todo. Se hace automáticamente. El diseño de horario, asignatura, de exámenes. Adquisición de material. ¿Cuándo de verdad hay que adquirir material en base a otro? Sí, de material tanto docente como de infraestructura. Mejorar la oferta educativa. Automáticamente viene de datos. Puede recomendar cuáles son los cursos más demandados para... Estos son los que hay que sacar. No los que el profesor quiera. El profesor normalmente quiere sacar los cursos que ya conoce o relacionados. No, no. Ahora móviles. Pues nada, hay que redactarse los másteres en móviles, por ejemplo. Orientar a los alumnos en base a objetivos, capacidades. Orientar también directamente a los alumnos. Entonces, ya digo que hay muchos menos papers en esta área, pero yo la veo con mucha potencia de futuro. Bueno, pues vamos a meternos ahora con los tipos concretos de datos. Y ahora, sí, a partir de aquí sí voy a correr un poquito más, porque el tema ya es muy concreto. Vamos a ir un poquito más rápido. Y hoy nos pasaremos, luego volveremos un poquito más lentos con el tema de aplicación práctica. Bueno, ¿el tipo de sistema educacional de datos? Pues tenemos muchos. Desde los tradicionales a los de enseñanza a distancia. Cursos propios. Luego aparecieron los LMS, los content managers, los actuales MOC. Por otro lado tenemos los hipermedia adaptativos, los adapters de hipermedia systems. Por otro lado también tenemos los sistemas de test, los quiz systems, o otros sistemas. Hay sistemas de enseñanza a distancia, repositorios, wiki, juegos, 3D, para móviles. Bueno, pues todo esto genera, ¿qué? Datos. ¿Vale? Entonces, sería un esquema de todos los tipos, ¿no? Más o menos diferenciados entre enseñanza basada en educación, posible uso de la enseñanza tradicional y la enseñanza basada en educación. Bueno, tipo de datos. Todos estos sistemas generan datos. ¿Vale? Cada uno tiene su tipo de datos. Cada tipo de datos permitirá resolver unos problemas a otros. No aprendamos de resolver un problema si solo tengo datos del nombre del alumno. Necesito, depende de la información que tenga, así podré resolver un problema u otro. Además, algunos tipos de estos datos son específicos, ¿no? Pueden ser transaccionales, relacionales, secuenciales, de textuales, multimedia. Haciendo un repaso rápido y nos vamos a la práctica, porque si no, no podemos empezar para mucho. Por ejemplo, datos relacionales, base de datos, para que nos entendamos. Tipo tradicional, la mayoría de los sistemas, como por ejemplo Moodle, utiliza una base de datos para almacenarlo, ¿no? Por ejemplo, Moodle tiene más de 200 tablas, 200 tablas, de las cuales no todas son igual de importantes. Por ejemplo, aquí tengo una selección de 10 tablas con la información del usuario, de los foros. El resto, 200, pues no son tan importantes. O depende de lo que quiera obtener, serán o no serán. ¿Vale? ¿Qué más? Datos transaccionales. Las transacciones, viene la palabra más del comercio electrónico, de transacción electrónica, pero normalmente una transacción es un usuario y su información, ¿no? Moodle también tiene información de este tipo de transacciones. Por ejemplo, Moodle tiene lo que se denomina los informes, los repos o los grades, ¿no? En este caso, un informe de grades, donde por cada alumno, por privacidad hemos eliminado el nombre, porque tenemos todas las actividades que ha hecho con puntuación, de forma que para cada alumno, una transacción sería alumno y todas sus notas en el curso, con la nota final, ¿no? Sería una transacción, que nos hagamos una idea, una línea, ¿no? En una única transacción. Otro, datos temporales o secuenciales. Es que para cada alumno tengo su historial, por tiempos, ¿vale? Donde el tiempo importa. Ejemplo, por ejemplo, Moodle, los logs, el histórico. Para cada alumno tengo una ristra de líneas, por fechas. Todos los clíos, eventos que ha hecho, ¿no? Todos. Pues entró al foro tal día, después salió del foro, después entró a otro, entró, salió, ¿vale? ¿Qué más? ¿Datos tipo texto? Pues también tenemos datos tipo texto, claro. Ahí el contenido del curso en sí, los foros, lo que escribe en un foro, lo que escribe en un chat, todo lo que sea escrito, ¿no? Las páginas HTML, páginas XML, todo lo que sea textual. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de un foro. Podríamos analizar la calidad de un foro para determinar, por ejemplo, directamente, dependiendo de lo que escriben los alumnos, cuál es el usuario que sabe y quién no sabe. Quién va a aprobar y quién no va a aprobar, ¿no? Por ejemplo, los últimos papers que he publicado, precisamente, han analizado foros para predecir la nota. Y se predice perfectamente, no hace falta ni llevar los exámenes. Al usuario que va a... Ya no la nota, no, no. El que va a aprobar y el que posiblemente no vaya a aprobar, en un tipo de texto de foro se detecta. Con una probabilidad de un 80% o de entre un 80 y un 90. O sea, muy alta. Base de datos multimedia, ¿sí? Base de datos multimedia, todo el tipo multimedia. Audio, vídeo, sonido, Moodle, también te permite este tipo de datos. De hecho, Moodle recoge o tiene un directorio donde tanto el contenido del profesor como de cada alumno sube, está. Y ahí tenemos PDF, JPG, vídeo. ¿Podemos minar multimedia? Sí, es una rama del EDM, multimedia data mining. O sea, una rama del EDM, no, una rama de data mining que trabaja en datos multimedia. O sea, análisis de vídeo, de audio en tiempo real. Eso tiene sus problemas. Pero hay una línea que también se ha trabajado menos, ¿no? En el EDM que sería esta, datos multimedia. ¿Datos web en general? Pues sí, datos web, ya hemos visto varios. Contenido, texto, lo hemos visto. Estructura, hiperenlaces. Y utilización, uso. Los bases de datos. Ejemplo, pues fijaros, Moodle. Tendríamos aquí la estructura, ¿vale? Sería la estructura, los contenidos, también tenemos el contenido, los textos. O sea, un sistema web. Podríamos hacer web content, web usage y web estructura mini. Podríamos hacer los tres. ¿Hay más tipos de datos? Pues claro, todos los que queramos. Otros tipos genéricos, como objetos relacionales, espaciales, espaciotemporales, heterogéneos, etc. Y ya quitar los datos en papel, que habría que escanear. Imaginaros la hoja de asistencia clase, bueno, que podríamos tener muchos más tipos. Y ahí quitar lo más importante. Prepausesar los datos. Para llegar a las técnicas que descubre información, asociación, lo más importante es esto. Prepausesar datos. Y vamos a dar unas nociones, ya digo también un poquito rapidito, para irnos después a las aplicaciones finales. ¿Vale? De por qué hay que preprocesar los datos y por qué hay que pararnos cuando hacemos EDM y LAG en preprocesar. ¿Por qué? Si no tenemos buenos datos, no podemos tener buenas conclusiones. O tendremos conclusiones erróneas o no encontraremos nada. ¿Vale? Por lo tanto, los datos tienen que ser buenos y de calidad. Tenemos mucha cantidad de información en EDM. Y además, problemas vienen de diferentes fuentes. Claro, del Moodle, de una hoja de firma, de una hoja de Excel con las notas. Hay que unirlas todas, ¿no? Al mismo alumno, tengo que unir todo. Existen datos incompletos perdidos. Hay alumnos que no hacen el examen, hay otros que no asisten a clase. Hay unos que no hacen el tipo T. Pues al final tiene un alumno que ha venido otra vez a clase nada más. Entonces, hay información incompleta y otras perdidas. Una cosa importante del EDM y del LAG. No hace falta identificar usuarios y sesiones. No. O sea, normalmente en los sistemas web no hay que registrarse el usuario. Son anónimos. Por lo tanto, ahí sí tienen un problema de identificar por IP quién es quién. En cambio, normalmente en enseñanza sabemos quién. Luego habrá que anonimatizarlo. Poner un identificador en vez del nombre. Pero sabemos perfectamente no es necesario identificarlo, ¿no? De otra forma. Sabemos perfectamente qué hace cada alumno. Eso sí, va a haber un gran número de instancias y atributos disponibles por cada alumno. Por cada alumno vamos a tener todo su historial, todo su log. Por lo tanto, vamos a tener muchos datos, instancias y muchos atributos. Mientras más, mejor. ¿Hay que utilizarlos todos? Depende de qué técnica, ya veremos. Depende de qué técnica. ¿Hay que utilizar toda la información o no? Bueno, relacionado con esto, todos los datos educacionales pueden tener diferentes niveles. ¿Vale? Niveles de granularidad. Vamos a trabajar a nivel de clic, a nivel de nota, a nivel de curso, a nivel de... Y, por último, transformaciones que en educación se hacen mucho, que en otras áreas son criticables. Por ejemplo, la discretización. Son muy utilizadas. En educación, discretizar. En vez de utilizar números exactos, discretizar. ¿Vale? La discretización es poca etiqueta. Alto, bajo, medio. En lugar de 2, 2,5. De forma que las reglas finales al proceso se les muestren mucho más comprensibles. Esto sí es verdad que la gente del data mining puro no lo critica bastante. Bueno, el preprocesado está dentro del proceso completo del data mining. Solo una parte. Pero ya digo que es del 80% del tiempo estamos aquí. Aunque casi todo el mundo describe esto. Bueno, este preprocesado, ¿cuáles son las técnicas clásicas? Pues habría. Y ahora vamos a ir una a una comentándolas. Recogemos datos, los integramos, limpiamos datos, identificamos sesión de usuarios, seleccionamos atributos, filtramos datos y los transformamos. ¿Vale? Y ya podemos hacer minería de datos. Bueno. Características específicas. Esto sería en general, ¿eh? Esto sería en general un proceso de minería de datos, ya sea educación, datos de educación, o ya sea datos de business o datos geospaciales o datos médicos. Por tanto, las características importantes. Primero, no todas las tareas de preprocesado hay que aplicarlas siempre. Punto uno. No siempre hay que hacer todo esto. No siempre, depende de los datos que tengas, habrá que hacerlas todas o no. Depende de los datos. Por lo tanto, por ejemplo, agregar e integrar, ¿cuándo lo haremos solo? Hombre, si tienes distintas fuentes. Si tienes datos de Moodle solo, no hay que integrar nada. Pero si tienes datos de Moodle y datos en Excel, pues tendrás que fusionarlos los dos. Si tienes datos en papel, pues tendrás que funcionar tres. Si tienes datos administrativos, pues fusionas cinco. Si tienes datos de otro sistema, de un tipo T, pues seis, pues siete. Mientras más tenemos, mejor. Pero hay que integrarlo. Es más difícil integrar. Siguiente. Hay que limpiar datos siempre que no haya erróneos, perdidos e incompletos. Si tus datos son perfectos, tus cien alumnos han entrado a Moodle y han completado todas las tareas. Perfecto. Eso no hay que tocar. En cambio, si cincuenta han entrado, los otros no lo han hecho, el otro le ha dado error, pues habrá que corregirlo. Identificar usuarios en principio si no se dispone. Pero ya digo que normalmente solemos disponer perfectamente de la información del usuario. Y por último, filtrar datos y selección de atributos. Si tenemos muchos datos y muchos atributos. Si tienes pocos atributos, pues utiliza los que tienes. Si tienes tres atributos, pues lo que necesitas son más, no vas a eliminar. Si tienes pocos datos, cien alumnos, pues son cien, no son muchos. A lo mejor si tienes un millón de alumnos y el algoritmo de datamining te tarda una semana, pues dice, en vez de un millón, vamos a pasar unos poquitos menos, que vaya esto más rápido. Vamos a seleccionar. Entonces, el filtrado de datos y de atributos es sí la cantidad suficientemente grande. Esto sí es verdad que es más necesario cuando trabajamos con mock, con algún intento de datamining. Cuando tenemos muchos atributos, es como una matriz, y muchas instancias, el tiempo ya de cómputo se puede disparar. Bueno, pues rápidamente cada una de estas descritas. Vamos a ver una a una con las puntualmente voy a comentar algunas cosillas de cada una. La primera, de recoger datos, mientras más mejor, datos, 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 ya he dicho, como nosotros tenemos que hacer como el de la película cortocircuito, como el robot, quiero datos, mientras más mejor. Dame, que ya me encargaré yo de filtrar, tú dame datos, de todo, de donde pueda cogerlo. Datos del perfil de alumno, administrativo, personal, de edad, acceso, donde vive, distancia, todo, mientras más datos tengo mejor. No, datos de clase, todo, asistencia a clase, prácticas, tutoría, participación en clase, notas de prácticas, notas de exámenes, incluso eliminando la privacidad del alumno. Laboratorio de Usabilidad, ¿sí? Laboratorio de Usabilidad, si el alumno se aburre, no se aburre. Hay sensores de la cara, de ver si se aburre el alumno, sensores hasta en la silla. O sea, hay laboratorio de Usabilidad que te ponen un sensor y dependiendo, como estés sentado, sabe qué alumno, dónde se sientan en clase, claro, información de tú dónde te sientas, al principio o al final. Mira, me entra más información, mejor. Dato de E-Learning, claro, del sistema de E-Learning, del Moodle o del MOOC que utilice, todo, todos los logs. Otros datos, notas en otros cursos, notas anteriores. Yo quiero las notas de bachiller, las notas de EGB. Anda, y si somos capaces de predecir, que se ha demostrado, que con las notas de matemática ya predico quién va a pasar selectividad. Con las notas de matemática de bachiller y de EGB. Y está demostrado, con un 80-90%. O sea, una serie de cosas que se encuentran unas relaciones con notas anteriores para predecir futuro, ¿vale? Y, por ejemplo, relaciones en redes sociales. Analizad tu Facebook, tu Twitter, sí, sí. Mientras más datos, mejor. Todo. Llegamos a un punto de eliminar privacidad, sí. Pero, son datos. ¿Y se pueden utilizar? Sí. Luego ya veremos el uso y el objetivo y el resto, pero mientras más datos no van a servir más. Bueno, si tenemos de muchas fuentes, lo siguiente que es, integrarlo. Hay que integrarlo todo en un único, normalmente se suele integrar en una única base de datos, ¿no? Bueno, o una base de datos, o si es muy grande un almacén de datos, a la gente le llama Data Warehouse, ¿vale? O alguno en CuboLab, por ejemplo, también se utilizan mucho los CuboLab. Aquí tenemos un ejemplo de CuboLab. O, a mí me gusta más integrarlo en una tabla de fichero. A mí me gusta más en una tabla más ficherito. Donde tú tengas el alumno y un resumen de todas las variables que para ti son importantes. Y aquí tenemos un ejemplo de resumen, por ejemplo, de actividades en Moodle. Para cada alumno, pues me crea una tabla con información del alumno, el curso, cuántas sesiones ha entrado, cuánto usted ha hecho, cuánto usted ha aprobado, cuántos mensajes ha enviado al foro, cuánto ha leído. Tiempo total en Moodle, tiempo total en los envíos, tiempo total en los foros, tiempo total en los... Una serie de información que resume en una única tabla toda la información del alumno. Bueno, esta información luego la guardamos en un formato y pasamos al siguiente evento. ¿Qué sería? Limpiar datos. O bien valores perdidos o bien valores inconsistentes. Normalmente los valores perdidos, muchas veces, si no quiero eliminarlos, lo que se suele hacer en DataMain es sustituirlos por etiquetas. Y los algoritmos luego de DataMain te lo usan. Como interrogación o nul. Los algoritmos de DataMain te permiten trabajar con valores perdidos. O también valores inconsistentes o ruidosos. Este lo matizo más. Valores inconsistentes o ruidosos en educación. Aquí me quiero parar. Aquí sí me paro. Porque lo que en otras áreas son ruidos y se eliminan, yo creo que en educación al revés. Hay que analizarlo y mirarlo con lupa. Porque normalmente un valor ruidoso o un layer suele ser el alumno que está fuera de lo normal. Y eso en otras áreas lo eliminan como ruido. Yo digo que en educación ese es el caso especial que hay que estudiar. El alumno que se sale de la norma. Todos los alumnos que aprueban o todos los alumnos que fracasan. Eso es tan claro. Los puede ayudar. O estos van solos o estos los ayudan. Pero luego tenemos los alumnos especiales. Los que no siguen la norma. Pues esto muchas veces... En vez de descartarlos, no. Si esos son casos especiales. Alumnos que no asisten a clase pero aprueban. Caso especial. Es que no hace nada, pero luego llega y hace un 10. O al revés. Alumnos que hacen todo y luego fracasan. Pues no lo sé. Hay que analizarlo. A ver qué pasa. ¿Qué es lo que tiene? Pues lo mismo son alumnos que trabajan o tienen niños. No lo sé. Entonces, eso sería... En vez de eliminarlos, yo los trataría como casos especiales a tratarlo. Entonces, técnicas de eulaya como visualización permite determinarlo. Y más que eliminarlo, yo propongo analizarlo. ¿Vale? Para darle tutorización específica. Y analizarlo e intentar remediarlo. ¿Vale? Ya hemos dicho que identificar al usuario no hace falta. Lo que sí es verdad, anotar esto. Pero hay que prevenir el tema de la privacidad de datos. Entonces, sí, se suele anonimatizar. Significa sustituir el nombre del alumno por un número. Punto. El sistema. Cada alumno se sustituye por un número y ya eliminamos el tema del problema del anónimo. Por lo tanto, se reemplaza. Con respecto, hay otra cosa que los profesores somos reacios a pasar a los investigadores. Es el tema de todo tu uso de MUDE y tus notas. Las notas, yo sí que lo quería comentar, porque me han llegado muchas preguntas de ese tipo. De profesores. No, no, Cristóbal. Yo es que pasarte los los de mis alumnos y las notas, eso a lo mejor es ilegal. La privacidad. Yo quería comentar, porque precisamente hay una ley. No sé si es un real decreto o una ley orgánica, donde en España las notas o calificaciones finales de acta son públicas. Totalmente públicas. Porque los alumnos, cuando optan por un número determinado de matrículas de honor. Entonces, por el hecho ese, fijaros en el tema de la matrícula de honor, la nota final de la acta es pública. Porque es un concurso público. Todos tienen derecho a saber la nota de la otra. Entonces, por eso, lo digo porque ese tipo de consultas sí me ha llegado muchas veces por correo electrónico. De decir, bueno, Cristóbal, y yo te puedo mandar algo de esto y esto es ilegal. El tema de la novicidad del alumno, pues precisamente las notas, fijaros, de los alumnos es lo menos problemático con el tema. Sería más problemático el tema de que el profesor quiera que todos los eventos, los logs de qué alumno es más activo, cuál es el menos activo, los logs históricos de MUDE, quieran o no quieran pasarlo, ¿no? Pero las notas no. ¿Qué más? Seleccionar atributos. Por el tema de selección de atributos es, si tenemos muchos, muchos atributos, pues eliminar. También es verdad que muchas veces hay atributos irrelevantes. El nombre del alumno no vale para nada. El password del alumno, eso para mí no hay datos para nada. El correo electrónico, el teléfono móvil, la dirección, la foto del alumno en sí. A menos que le hagamos a la foto imagen mining, ¿no? Para ver si se aburre o no, ese tipo de cosas, ¿no? Hay técnicas para seleccionar atributos. Si tenemos muchos y sobre todo para ver atributos correlados. Tengo muchos atributos, pero muchos están correlados. Otros son irrelevantes, como hemos visto. ¿Vale? Entonces, si podemos reducirlo, son muchos. Vale, pues aplicamos las técnicas. Filtrar datos. Si tengo muchos datos, miles, millones en un mock puede pasar. Antes de hacer data mining, filtrar. Y lo voy a entender muy fácil. Pues filtrar por curso. Tengo un millón de alumnos, pero a lo mejor un millón de alumnos en todo el Moodle o en todo el mock. Para un curso ya son mil y pico. A lo mejor para una semana, pues son menos. O sea, filtrar por fecha o por alumno. Para un solo alumno tengo menos datos. Podría ser un millón de datos de un alumno, de solo una clase, de solo un curso, ¿comprendéis? O sea, filtrado para... Por ejemplo, Moodle te permite eso, ¿no? Te permite filtrar los logs por actividad, por fecha, para tener menos datos. Evidentemente, si tus cursos son de pocos alumnos, no tienes que filtrar. Lo usas todo y ya está. Entonces, en caso de que tengas muchos datos. Y aquí es donde entramos en juego con otra cosa de la específica. Y esta sí me gusta. El tema de la granularidad en EDM y en LA. ¿Qué es? Tenemos desde eventos de bajo nivel, eventos, acciones, ya digo, desde a la tal hora el alumno entró a clase. O sea, hay sistemas en la Universidad del País Vasco, chequean ya con tarjetas electrónicas quién entra y quién no tenga la clase. Por lo tanto, ¿sabe? ¿En qué momento el alumno está en clase? O sea, fichaje. ¿O es que es la apertura del hotel? Sí. Y así, y arranca los ordenadores y todo. Entonces, tienen todos sus eventos. Igual que los en Moodle. Entonces, podríamos tener, a este nivel, ¿puedo hacer minería de datos? Sí, si tengo datos a ese nivel, los, los. Por lo tanto, tengo muchos datos, ya verás. De todo lo que hace el alumno todo el día. Eso se llama grano fino. Claro, ¿puedo hacer grano fino? Sí. Y podrás hacer minería de datos y poder recomendarle un momento determinado al alumno que, alarma, alarma, ¿tú qué haces en la cafetería? Tienes que estar en tal clase, por ejemplo. O ¿qué haces en Moodle en tal curso y tienes que estar en otro? Podemos hacer minería de datos a este nivel. O podemos subir. ¿Vale? Mientras más subimos, tenemos un nivel superior, que sería, por ejemplo, a nivel de actividad o sesiones. ¿Vale? Si agrupamos eventos para hacer una actividad, que sería hacer un tema, ¿vale? O una sesión, que sería subir un fichero o algo así. A nivel de estudiante, todo lo que ha hecho el estudiante en ese curso. Pues sí, podemos hablar del estudiante en este curso, ha hecho estas actividades y tiene estas notas. O a nivel de cursos completos, pues el alumno ha hecho estos cursos y tiene estas notas. Mientras más subo, tengo menos datos, claro. Esto es el grado más fajo. Aquí lo que estoy haciendo es agrupar los eventos para crear una acción. Agrupar en estudiantes. Todas las estudiantes en cursos. ¿Vale? El grano es más gordo. Tengo menos datos, pero obtengo distinto conocimiento. O sea, puedo aplicar ahora mi nivel de datos al nivel que yo quiera. ¿Lo veis? Tenemos que seleccionar, que es un tipo de filtrado. O sea, puedo trabajar a nivel de teclas, a nivel de respuestas, a nivel de sesión, a nivel de estudiantes, la tabla solo con estudiantes, a nivel de clase o a nivel de escuela. ¿Vale? De forma que en la tabla puedo tener o alumnos o cursos, ¿vale? Y ahora con sus datos. Y ya lo último, transformarlos. ¿Para transformarlos para qué? Pues transformación permite coger datos originales y crear nuevos. Crear nuevos y diréis, bueno, ¿y por qué voy a tener que crear nuevos a partir de los originales? Sí. La primera, normalizar datos. Imaginaros que estamos integrando diferentes plataformas. Ya hemos dicho y leen, ni en papel y no sé qué. Y las escalas son distintas. En una base de escala 0 a 10, en otra 0 a 1, en otra 0 a 2. Como mezclemos eso, el algoritmo de Data Manit se va a volver loco. Bueno, hay que todo normalizarlo en una escala. Ejemplo, escala menos 1 a 1, 0 a 10, no lo sé. Establece una escala y normaliza. Bueno, normalmente se suele utilizar la fórmula de Maxmin, ¿no? El minimax, ¿vale? Normalmente que este sería un ejemplo de normalización para un rango. La más utilizada en educación sería esta, discretizar. Y lo vamos a ver muy claro para discretización en la nota, ¿vale? Discretizar consiste en pasar números, escala numérica, en escala etiquetas. Al final, las reglas, que al final ya veremos como los modelos de Data Mining, los más ideales para un profesor son que les devuelva reglas, son más interpretables, que las dé con etiquetas que son más interpretables. ¿Por qué? Porque el profesor entiende mucho más, y sobre todo con la escala. Es decir, alumnos con 4,3, entonces pasan. ¿Vale? Que decir directamente que si la nota, lo que te ponemos aquí, ¿no? Si la nota, y la discretización es directa. Si tú tienes la nota, es muy fácil discretizarlo. Además, lo hacemos. Nota menos de 5, para nosotros es suspenso. De 5 a 7 sería el aprobado. De 7 a 9, notable. Más de 9, excelente, sería el sobresaliente. Y podríamos incluso decir que dentro del 9, pues ya tendríamos la matrícula. ¿Vale? Pues esta discretización la puede aplicar a cualquier otro tipo de datos, ¿no? No solo a las notas, ¿no? La puede aplicar al nivel de conocimiento del alumno. ¿Vale? Nivel de conocimiento, alto, medio, bajo. Nivel de dificultad del curso, alto, medio, bajo. En lugar de valores, de 0 a 100. Otro tipo de transformación muy utilizada es derivar. Derivar consiste en crear un nuevo atributo fusionado o creado en base a uno o varios anteriores. Entonces, en educación, ejemplos para que lo entendamos. Imaginar un sistema que tiene minutos, horas y segundos. El lado de Moodle tiene eso, minutos, horas y segundos. Pues directamente juntarlo todo, que son tres atributos, en un único que sea tiempo. Digámoslo así, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, crear la clave de usuario, identificador. Cambio el nombre por un número. Eso suele ser un contador. El primer alumno, el uno, el dos, el tres. Otro, el rendimiento del alumno. Se suele obtener como la suma, por ejemplo, apuntación en un tipo T. ¿Qué es? La suma de todos los ítems, ¿no? O de todas las respuestas. Tiempo total, ¿cómo se calcula? Como el tiempo en todas las actividades. Número de páginas, pues calculas cuántas páginas, son contadores, ¿no? Tiempo en T. Motivación, nivel de motivación. Este sería un poquito más de difícil de calcular. En base, pues, una serie de parámetros, pues al final dice que el alumno está motivado o no está motivado. Bueno, una vez que tenemos ya los datos, y al final faltaría uno, faltaría una transparencia más, que sería, aquí faltaría una más, que sería, los resultados los tenemos que pasar a un formato que te permita utilizar la herramienta de data mining. Texto, XML, ARF, Excel, ¿vale? O sea, al final se pasa a un formato que una herramienta de data mining pueda adquirir de entrada. Cuando tú vas a entrar a un sistema como web, un Open o algo. Y ahora, a partir de ahí, ya aplicaría técnicas. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Pues vamos a ver ahora las tareas y las aplicaciones. Bueno, pues en esta primera gráfica, en esta primera gráfica hice un resumen. Pues este es del survey del 2011. Es un survey muy, muy, muy amplio. ¿Vale? Donde sí analizo, en el survey del 2011 de Yecubo, sí analizo las agrupadas, cuáles son las áreas de aplicación y el número de papers publicados hasta el año 2011. ¿Vale? Números en revistas, no en congresos. Aquí estamos hablando de números de papers publicados en revistas por tareas, para que veamos en el año 2011 cuáles, qué áreas o qué tareas se aplicaban. En este caso, por ejemplo, tenemos análisis y visualización. Sería lo que hoy llamamos LAC. ¿Vale? Análisis y visualización. Pues tenemos hasta 35 papers, está bastante arriba. Proporcionar feedback al profesor. Retroalimentación. Pues era hasta el 2011 el que más. Si trabajaba más o si investigaba más aquí, ¿no? Proporcionar feedback al profe para amenazar el curso. Siguiente, recomendación para el alumno. Pues también bastante. Siguiente, predecir notas. Pues predecir notas que fue la primera y hasta aquí. Y ahora empezamos un poquito más a decaer, ¿no? Con menos papers. Tenemos modelar del estudiante. Esto se trabaja más en sistemas tutores inteligentes. Modelar el conocimiento del estudiante. Detestar comportamientos. Detestar comportamientos anómalos. Alumnos que fracasan, a un laya, el único desmotivado. Agrupar alumnos, clustering. ¿Vale? Redes sociales. Y ahora, los últimos no son que se investigue menos. No, yo justamente esto le veo que actualmente son los que más boom están teniendo. Como ahora después veremos. Porque, fijaros el primero. Análisis de redes sociales. Claro, en el 2011 habíamos un poquito. Si vemos PIP de ahora, análisis de redes sociales, están publicando PIP. Un montón. Desarrollo de mapas conceptuales. También han tenido, en los últimos años, mucho creciente. Planificación y calendario. Este le veo más futuro. Planificar, es justamente planificar el currículum mini del alumno. Y calendario automático, ¿vale? Calendario tanto de ruta del profe y del alumno. Esto le veo también mucho futuro. Y construcción automática de cursos. Que los cursos se construyan solos. Fijaros que utopía. Que el profesor ponga al Moodle. No, no al Moodle, no. Que entre el profesor y diga, quiero un curso de Java. Y haga el Moodle solo. Plom, 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 plom. Y te colecta los... Busque los contenidos por internet. Pa, pa, pa. Y te los cree. Dale tú el visto bueno. O sea, no tengas tú que buscar, leer, sino que se construyan solos. En base a qué? A otros profesores de informática como yo. Que montaron cursos y coge sus contenidos y te los mete. Y te los mete en una estructura para que tú lo vales. Eso sería la construcción automática, ¿no? Herramientas autos, pero case. Herramientas case para construir cursos. Bueno, ejemplos de esto. Podemos ver de cada uno algunos ejemplitos. La primera. Análisis y visualización de datos. Lo que ahora llamaríamos LAC. Y ya digo que estoy hablando de un paper del 2011. Fase justo cuando comenzó el congreso LAC. ¿Y no tenemos transparencias? No, no tenemos transparencias. Solo es definición. ¿Vale? Técnicas estadísticas y técnicas de visualización. Información retroalimentación. Feedback al profesor. Pues el feedback al profesor, ya lo hemos comentado antes. Información para que el profesor mejore el curso. Recomendaciones. También lo he comentado antes. Recomendaciones al alumno. Recomendarle siguiente actividad, siguiente tarea. Predecir rendimiento. Es la más antigua que se ha existido. Predecir la nota del alumno. Y ir delante de él. Mientras antes las predijamos. El early prediction. El early prediction. Mientras antes las predijamos. Antes podemos testar al alumno con algún tipo de problema y ayudarlo. Modelar del estudiante. Esto sería más de tema de tutor y demás. Para modelar un modelo interno de la habilidad del conocimiento del alumno. Detestar comportamientos no deseados de los estudiantes. Aquí se trabaja mucho sobre acciones erróneas, juegos, abuso, despilfarro, abandono, dropout, fracaso académico. O sea, todo el tema de comportamiento del alumno. Tanto anómalos como no anómalos. Agrupamiento. Agrupar los alumnos. Crear grupos. Cuáles son los alumnos que interactúan más. Los más participativos. Los menos. Los más activos. Los menos. Pues ese tipo. Crear grupos. También para promover el aprendizaje en grupo. Proporcionar cursos adaptados a los grupos. En vez de a todas clases, pues por grupo. Análisis de redes sociales. Pues ya digo, este tema se está investigando mucho. Del tema del análisis del social network analytics. Y el social network analytics data mining. Hay una línea ahora solo de aplicar data mining al tema de las redes sociales. Construcción de mapas conceptuales. También lo he comentado antes. El tema de analizar el mapa de relaciones de los conceptos. Para mejorar y optimizar el argumento sin conocimiento. Uso de ontología. Construcción de cursos. Toda la utopía que acabo de contar yo ahora. A facilitar la labor de construcción del curso al profesor. Entonces, reutilización de contenido. Reutilización y demás. Hasta llegar a la utopía de que los cursos no se construyan solo, pero sí muy guiados. No tipo wizard, digámoslo así. La planificación y programación. Que sería todo el tema este de mejorar el proceso institucional. Y ahora, para llegar a todas estas, ¿qué técnicas empleamos? Y aquí sí vienen ejemplos. Venga, aquí. Técnicas de verdad. Venga, vamos a utilizar ya el hueca o herramientas específicas para conseguir este tipo de cosas. Bueno, pues en principio tenemos que decir que las técnicas van a ser, en principio, son las mismas utilizadas en otros campos de aplicación. Lo que cambia son los datos, con las particularidades que hemos explicado. Los usuarios finales sí son distintos. Porque el objetivo final es distinto. Los algoritmos deben ser fáciles de configurar. Punto uno, claro. Es un profesor que no entiende de parámetros. Tú no lo dices, un profesor utiliza la priori, soporte y confianza. Y dice, ¿soporte y confianza? ¿Eso qué es? Yo le doy aquí y no salen reglas. Le pongo y salen un millón de reglas. No, tiene que ser fácil de configurar. Y los resultados tienen que ser fácilmente interpretables para que los pueda aplicar. Si le da ahí una red bayesiana o un modelo, no sé, un modelo caja negra, una red neuronal, un resultado ahí, no, no, esto te predisco tanto. ¿Pero por qué me predice eso? No, no, porque soy un modelo caja negra. No hay explicación. Pues el profesor dice, no me lo creo. Yo no utilizo esto. Entonces, el resultado tiene que ser fácil de interpretar. Tiene que ser reglas. Algo de la decisión, las reglas de asociación. Son interpretables. Los comprende. Tiene razonamiento. Entonces, el profesor lo utiliza. ¿Qué tareas de MS ha utilizado más en educación? Pues las clásicas. Estadística, visualización, clasificación, clustering, asociación y minería de texto. Veamos un ejemplo de cada, directamente. Vamos a ver ejemplos. Más que definir qué son, veamos ejemplos. La idea, para todos los casos, va a ser la misma. Tengo datos de Moodle, lo he recogido en una base de datos. Con una base de datos he hecho todo el preprocesado que he contado antes. Todo el preprocesado de filtro, discretizo. Y al final tengo esto. Por cada alumno tengo discretizado esta información. Pues tú entras mucho al curso. Poco. Ha hecho tantos test, ha probado tantos y tú no estás final. Pasa, no pasa, o sobresaliente y tal. Bueno. Este fichero ARF de WECA, que es el fichero tipo texto con este formato, puedo meterlo en WECA que tiene todas estas técnicas. Vamos a ver qué puedo hacer con esto. ¿Qué resultados luego puedo aplicar y evaluar para mejorar esto? Vamos a verlo. La primera, está claro, estadística. Igual que ha aplicado el profesor Caña. La misma. Lo primero que tiene que hacer un profesor, y el Moodle no lo hace mucho el Moodle, la verdad. No tiene del todo. Que estadística genérica, tiempo, cantidad, número de visitas, páginas, cuáles son las páginas más visitadas, las menos visitadas, tiempo por alumno, cuáles son los recursos más cedidos, los menos, las puntuaciones, media, información estadística. Más información estadística. Moodle tiene más información todavía estadística. Por ejemplo, te permite, esto sí me gusta mucho de Moodle, el tema de los cuestionarios, los test, yo lo utilizo muchísimo. Yo evalúo a mis alumnos con Moodle. Y no solo porque la corrección del examen es directa. No. Es porque luego puedo hacer un análisis muy bueno del examen, de los test. ¿Cuáles son las preguntas más discriminantes? ¿Cuáles preguntas realmente discriminan que un alumno apruebe uno el examen final? ¿Cuáles son las más fáciles, las más difíciles? Pues Moodle tiene, y eso sí lo tiene Moodle muy integrado, un análisis de ítem integrado. ¿Vale? Donde tú puedes ver perfectamente por cada pregunta coeficientes de teoría de respuesta al ítem. No me meto ahí, pero yo diría que voy a dar coeficientes de discriminación, de dificultad, con lo cual puedo optimizar el examen de año a año. Es lo que yo hago. Tengo mi vaso de preguntas y la voy optimizando cada año. Bueno, visualización, lo segundo. Visualmente. Más que en estadística, el número, gráfica. El humano entiende mucho más la gráfica. Moodle en sí no trae. Pero sí hay herramientas, y el profesor Ricardo Massa, de Italia, lleva años desarrollando herramientas como Cursevi, Gizmo, que se integra como un plugin dentro de Moodle. Y te permite dentro de Moodle visualizar cosas como estas. Directamente de un vistazo que han hecho los alumnos. Son gráficas de uso, de recursos, de barras, de plots. ¿Vale? Podemos ver en una semana que han hecho, puede ser un seguimiento tipo visual. ¿Vale? Serían hasta ahí las más clásicas o las más relacionadas con Linear Analytics. Vamos a meternos en la pura de Data Mining. La primera, clasificación. Clasificar. ¿Vale? Clasificar sobre todo, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de clasificar alumnos. Quien pasa y quien no pasa. Lo más típico. Vamos a intentar detectar qué alumno aprueba o no aprueba. La nota final de la asignatura en base al uso de Moodle. Fijaros el problema que estoy planteando. Algoritmo que se puede emplear aquí, pues algo de decisión, reglas o subcomputing. El problema de todo el subcomputing es que tiene que ser modelo, ya digo, mientras más de caja blanca, mejor. ¿Por qué? Porque el modelo es interpretable, sean reglas. El modelo de decisión, los más empleados. La inducción de reglas también. Ejemplo de previsión de notas. Tenemos multitud de artículos. Aquí tenemos algunos ejemplos de detección de artículos. Y vamos a ver el ejemplo. Pues aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un árbol, que es lo que te he comentado. Un árbol de decisión donde con un porcentaje, la verdad que los resultados no vienen el porcentaje. Un porcentaje, pero más o menos me acuerdo del paper, de un porcentaje de los ochenta y tanto, noventa, sí, un ochenta y algo, noventa por ciento, sí, conseguíamos predecir la nota final del acta en base al uso del Moodle. ¿Vale? Es decir, entre comillas, sin tener que hacer el examen final, en papel, el de la asignatura. ¿Vale? Lo predecía con una exactitud muy alta. De forma que al profesor le daba este tipo de árbol. ¿Dónde? Si ha entrado a los test, evidentemente hay una relación directa entre la nota final y el tipo test. No solo en quién ha entrado, en el quiz, el tiempo total también, tiempo total en los assignments, pero sobre todo los quiz. ¿Cuántos test has hecho y cuántos has acertado? Claro, hay una relación muy directa en test con la nota final. Pero nos permitiría en un momento determinado, por ejemplo, eliminar, fijaros, el examen. O sea, determinado tipo de alumno, digamos, mira, no, no, si tú ya vas a estar aprobado. Si quieres hacer el examen final, pero si no, que te pongo el notable. ¿Estás de acuerdo? Sí. El siguiente, clustering. Vamos al siguiente técnico. Agrupar. Agrupar alumnos. O hacer clustering. Para ello, si se lo utiliza algoritmos, o ver jerárquicos, o usar en función. El más utilizado, por ejemplo, vamos a utilizar un número muy simple, el K-medias. A ver, el K-medias, utilizamos el objetivo de agrupar alumnos. Puede terminar en clase, grupo de alumnos, para darles contenido específico por grupo, en vez de toda la clase igual. Por ejemplo, detectar los más participativos, los menos participativos. Y a lo mejor los menos participativos, darle información de refuerzo a ese tipo, a ese grupo de alumnos de tu clase. Entonces, lo primero hay que diferenciar los grupos. Pues aquí tenemos un ejemplo con datos también de Moodle, con Weka, un algoritmo simple de, como K-min, el K-medias. Entonces, te determina tres clústeres. En este caso me ha determinado tres clústeres. De estos tres clústeres, el primer grupo cero, podríamos decir, que es el poco participativo. Podría ser el grupo a interactuar más con ellos, a estudiar. En cambio, el grupo uno y el grupo dos son los, esto sería el grupo uno de los excelentes, los que hacen todas las tareas, participan en todos los eventos, toda la prueba. Y el grupo dos es muy parecido al uno. Aquí hay que estudiar, porque hay esta diferencia entre estos dos, pero está claro que este es el grupo con un poco carencia de participación. Pues esta distinción, tú ya sabes quiénes son estos, pues al profesor esa información le puede validar para motivar a ese tipo de alumnos, a ese grupo y a no solo a la clase. Entonces, seguimos, asociación, máxima potencia. Mi tesis lo está realizando aquí. Reglas de asociación. Es la técnica de data mining pura por excelencia. O sea, data mining existió, o las primeras pibes de data mining con esta técnica. Reglas de asociación. Lo que consiste es descubrir relaciones de un atributo con otro. Ejemplo para que lo entendamos claro. Todo alumno que haga tal ítem o tal pregunta del examen correctamente, entonces aprueba la asignatura. Una regla súper simple. Pero si la aplicamos y eso da una regla con una confianza y un soporte de 100%, esa regla va a misa. O sea, te sirve con una simple regla para categorizar o clasificar o clasificar alumnos. Entonces, es muy importante, ¿no? Ejemplo de algoritmo. En principio, una sola regla. Ya veremos que un problema. El algoritmo más utilizado es el a priori, que si no optimizamos bien los parámetros de soporte y confianza, podemos tener millones de reglas, millones de reglas. O no tener ninguna. Entonces, claro, no es tan fácil al final el tema, ¿no? Además, unas reglas que hemos encontrado en un curso puede ser que no sean aplicables a otro. ¿Vale? Entonces, aplicaciones de reglas de asociación, aquí tenemos una serie de papers, se han utilizado mucho. Veamos un ejemplo. En la tesis de doctorado de mi primer doctorando, Enrique, desarrollamos una idea del peer-to-peer con reglas de asociación. Porque, claro, cada profesor descubre reglas en su curso. Y pensamos, bueno, ¿la regla o metaconocimiento? Porque una regla es como un metaconocimiento. Podemos compartirlo entre profesores. Y como desarrollamos la herramienta INDESAC, donde, utilizando el algoritmo básico como el a priori, un profesor podría descubrir reglas. Pero había el caso de que hubiera muchas reglas, 100 reglas, y no todas eran importantes. Pero él podía decir, mira, de 100 me quedo con 7. Y las voy a guardar, en lugar de guardarlas en mi disco duro, las voy a meter en la nube, compartidas. Para que a otros profesores les sirva. Porque ya las he descubierto, esas son buenas. Otros profesores, por eso digo que era una aplicación peer-to-peer, otros profesores compartían, o sea, era una aplicación que se comunicaban con reglas de uno de otro. Podríamos añadirla. De forma que la información la añadíamos, es más, la añadíamos con información de qué profesor la ha descubierto, qué problema detectaba esa regla y para qué la había utilizado. De forma que, cuando tú hacías minería de datos y descubrías reglas, la aplicación cogía el repositorio y también te detectaba las reglas tuyas más las reglas que habían descubierto otras. Entonces, compartíamos metaconocimiento entre profesores. Y todo esto se desarrolló en base a un algoritmo básico, como es el a priori descubrimiento de conocimiento. Para eso, para no encontrar tantas, por un lado, y compartir información o metarreglas. Otro paso más de la regla de asociación, la secuencia. Se utiliza mucho en la secuencia. Secuenciación es lo mismo que asociación. Lo único que pasa es que hay tiempo. Es decir, primero esto, luego esto, luego esto y luego esto. Hay orden. Para que nos entendamos, por ejemplo, es cuando navegamos o hacemos un curso. Tú primero tienes que aprobar todo primero, luego segundo es como si ponemos orden. O en una página web hay orden. Los sistemas adaptativos imponen orden. Ejemplos de secuenciación. Por ejemplo, aquí desarrollamos una herramienta para un sistema y premio adaptativo, el AHA, donde en el sistema y premio adaptativo AHA lo que hace es... A cada usuario le recomienda un menú distinto. Dependiendo del nivel que tengas, te recomienda unos contenidos u otros. ¿Vale? Te lo va adaptando. Bueno, pues lo que nosotros hicimos es algoritmos de secuenciación que son rutas seguidas por alumnos anteriores. Estos son rutas. Todo el alumno que fue a esta página, luego a este, luego a esta. Por los algoritmos de secuenciación descubren las rutas más frecuentes dependiendo de tu tipo. Es decir, tú dices, tú eres un alumno muy activo. ¿Qué hicieron los alumnos muy activos desde esta página? Pues todos fueron a esta y a esta. Entonces, les recomendamos el siguiente enlace a visitar. Tú puedes ir donde quieras, pero todo alumno con tu nivel en esta página actual, como fueron aquí, yo te lo recomiendo. Tú eres libre de irte al menú o irte al siguiente enlace recomendado. Este mucho y este un poquito menos. O sea, casi todo el mundo fue este y algunos fueron estos. Entonces, las reglas de recomendación permiten secuenciación. Textmining, minería de texto. Minería de texto puede ser de cualquier texto. Los más utilizados, por ejemplo, son foros. Minería de texto con foros. Weka no tiene textmining, pero, por ejemplo, el IKEA utiliza el mismo formato que el Weka y si te permite hacer textmining. Entonces, puedes hacer análisis de foros para analizar, por ejemplo, palabras claves. Si en un determinado foro, por ejemplo, los foros, para evaluar el contenido de un foro se puede detectar automáticamente con textmining si los alumnos están hablando de contenido de clase con un corpus. El profesor define un corpus de palabras claves, de Java, por ejemplo. O si el alumno está hablando de juerga, de irse los viernes de marcha o de partidos de fútbol. ¿Qué es lo que pasaba? Hubo muchos mensajes que ponían un foro y le decían, obligatorio 10 mensajes a la semana. Y, claro, los alumnos empezaban ahí, vamos a quedar los viernes. Y tenían sus 10 mensajes. Pero la calidad de esos mensajes dejaba mucho que desea. Y ahora, el profesor tiene que elegir cuántos mensajes. Un montón para puntuarlos. Textmining te permite hacerlo más o menos automático. Y decir, mira, todo esto no vale. Esto sí vale. Ahora el profesor analízalo. Que ahora le damos más nota. O hacer peer-to-peer. Un alumno que puntúe el de otro. Pero textmining permitiría evaluar. Se está trabajando mucho en esto. En base a textmining, directamente saber, fijaros, de qué habla un alumno. Guau, aquí ya tenemos textmining a puro. Análisis del discurso. Guau. ¿Vale? Otra área específica de data mining. Bueno, todo esto con qué se puede hacer. ¿Qué software podemos tener? Bueno, en principio, cualquier comercial, por supuesto. Gratis o de pago. Data mining, SPS, IBM o gratuita. Yo recomiendo WECA. Ah, tenemos un WECA español. KIL. No sé si lo conocéis. Es granadino. KIL. Desarrollado entre Córdoba, Granada, Oviedo y Barcelona. ¿Vale? Sería como el WECA español. KIL, gratuito. Tiene muchos más algoritmos que el WECA. Es menos conocido. ¿Vale? Y tiene muchos de esos computings. Muchos de lógica difusa, algoritmos evolutivos. KIL. ¿Vale? Entonces, buscarlo en internet, que es español. Y RapidMiner. Este está teniendo más éxito que ninguno ahora mismo. El más utilizado a nivel mundial ahora mismo. Le está quitando el puesto al WECA. Era este, RapidMiner. ¿Vale? Bueno, problema. Estas herramientas son genéricas. Con eso puedo hacer minería de datos del MUDE. Sí, pero también de datos médicos. O también de datos geoespaciales. O de lo que sea. Son genéricas, totales. Para expertos en data mining. A lo mejor nosotros somos expertos en data mining. Y no sabemos de algoritmos. Y no sabemos de parámetros. Tenemos un problema. Y no están orientados para propósitos educacionales pedagógicos. No. Y sobrepasan usuarios, por lo tanto, tipo educador. Que no es experto en nada de esto. ¿Por qué? Porque están desarrollados para potencia. No en simplicidad de uso. Y muchos de nosotros diremos, no, no. Si a mí la potencia me da igual. Yo que estos cuatro clics con los datos de MUDE me salga una regla o algo. Que yo no esté dos días para que eso me salgan mis reglas. Y yo no sepa hacer qué hacer con ellas. Por lo tanto, ya se está desarrollando un número que siente de herramientas. Pero son muy específicas. Las herramientas que existen actualmente. Y ahora veremos algunas. Resuelven problemas muy concretos. Hay, sí. Pero son problemas tan concretos que no hay ninguna genérica. Que no podemos decir, no, no, es que hay una que lo resuelve todo. No. Hay muchas. Aquí tenemos una tabla entera. Además, justo en el paper survey último. Que es el que está en la web. Tenéis todas las referencias de todas estas. Pero cada herramienta resuelve un problema muy, 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 muy concreto. Que si tenemos los datos en el formato exacto. Y son para predecir notas en un tutor inteligente. Dejada. Pues para eso sirve. Si lo llevas a tus notas. Pues no sirve. Me veis el problema. Tienes que simular tus datos y parcearlos para que medio eso eche a andar. Pero claro, el resultado está pensado para el tutor inteligente. No para tus notas. Veis el problema. Entonces, claro. Son muy específicas todas. Todavía no existe. Pero claro, también es difícil. Es una cosa genérica y tal. Es bastante difícil. ¿Futuro de todo esto? Pues al principio. Líneas futuras que yo le veo. La primera. En educación, análisis de online. Lo que en otra área hemos dicho que es ruido. Hoy en educación. Eso no se elimina. Vamos a ver a fondo. Que el alumno problemático. Lo mismo no hay que descartarlo. No, no. Es el que a lo mejor necesita más ayuda. Siguiente. Análisis de redes sociales. Claro que sí. ¿Quién es quién con quién se relaciona? Pero también en las redes sociales. ¿Qué haces dentro y fuera de clase? ¿Los buenos se relacionan con los buenos? ¿O lo mismo hay que interrelacionarlos para que vayan mejor? Sí. Dentro y fuera. Las empresas ya lo están haciendo. Yo se lo digo a mis alumnos. Cuidadín con lo que subí en el Facebook. Que la empresa viene quién eres, dónde vas. Y lo que hacen las redes sociales. ¿Te contratan o no te contratan? Pues para aquí es lo mismo. Minería de datos en mod. Por supuesto. Esto es el boom. Yo lo tengo claro. Esto es el boom. Ya no hablamos de 100 alumnos. ¿Yo cuántos alumnos tengo en mi curso en Moodle? 100, ciento y pico. En una asignatura de grado, ¿cuántos puedes tener? En MOOC estamos hablando de miles. Miles de alumnos. ¡Guau! De verdad es Big Data. De verdad es Data Mining. Machining es cuando son pocos datos. Para mí, yo todo lo que he hecho hasta ahora está en la línea entre Machining y Data Mining. El dataset más grande que he tenido de alumnos puede haber sido 600, 700. Bueno, he tenido algunos de 1.000. Venga, a partir de 1.000 hablo de Data Mining. 1.000 alumnos. Luego, evidentemente, si paso a grano fino, por cada alumno puedo tener luego muchos logs. Yo puedo tener logs de 60 gigas. Eso sí. En base a logs, sí. Pero en cantidad de alumnos, los MOOC superan. Y si en un MOOC miles de alumnos te vas a bajo nivel, eso es Big Data. Ahí ya atacar eso, eso ya es palabras mayores. Y eso está abierto. ¿Por qué? Porque ese boom está empezándose a desarrollar. Entonces, yo a esto le veo un futuro. Minería de datos en MOOC. Vamos. Tremendo. Minería de datos semántica, claro. La web 3.0, la web semántica. Pues claro, minería de datos también. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Data Mining hay que ayudarlo. Que no vaya ciega. ¿Por qué? Si en educación tenemos información del profe, del dominio, del conocimiento. Pues sí, añadirle al algoritmo información del dominio con ontologías para que vaya descubriendo. Pues no, no, solo de un tema, de un curso que se ayude de la semántica también. O de repositorios. Repositorios de Jotia de Aprendizaje. También hay repositorios. Hay muchos repositorios para reutilización. Pues también minería de datos en este tipo de cosas. Se ha trabajado muy poquito. Pues también repositorios. Para todo el tema de reutilización, de construcción automática, de cursos. ¿Qué más cosas? Estandarizar métodos. Entre comillas, EDM y LAC son áreas que todavía están creciendo. Están creciendo todavía. A ver, no son todavía maduras. ¿Cuándo será madura? Cuando haya estándares. Un estándar. Todavía no hay estándares. Ni de datos tampoco. ¿Qué formato hay de estándares de data mining? Cada uno lo pone en el formato que no. ¿Qué más? Desarrollar software y algoritmos específicos. Más fáciles de utilizar, claro. Orientadas al usuario final. Al profesor. Al administrativo. Al desarrollador. ¿Vale? Y en esa línea, integrar la herramienta del data mining. ¿Dónde? En el interfaz final. Yo lo integraría dentro de Moodle. Que el profesor no se tenga aquí fuera de Moodle. Para hacer data mining. ¿Por qué? Que se vaya fuera de Moodle, al hueca. No, no. Dentro del Moodle. Que hay una etiqueta. Data mining. Descubrir clustering y asociación. Y el profesor, igual que añade un foro tal, pues analice ahí directamente. ¿Vale? Que todo lo haga dentro. ¿Para qué? Para que el feedback modifique el curso. Directamente. El feedback del data mining. Modificas tu curso. O le mandas una alerta al alumno detectado como un layer. O sea, que el feedback sea directo. Bueno. Tema de publicaciones del data mining. Ya estamos acabando. ¿Qué sería? Fijaros. Exponencial. Aquí tenemos, en esta gráfica, desde el 2003, desde el 1993. Cuando empezaron las primeras publicaciones. Hasta el 2009. Si nos vamos a las últimas. Bueno. Tenemos por aquí. No. Es exponencial. ¿Veis? No hay gráfica exponencial. Número de publicaciones. En revistas y en conferencias. Sobre EDM LAC. Aquí lo meto las dos cosas. Porque en este año todavía, 2009, no existía el LAC. Fijaros. Fijaros que hay crecimiento. Pues desde que ha surgido el LAC en 2011. Bueno. Ya esto es como la singularidad. Ya se ha disparado esto para arriba. Que nos faltaría gráfico. ¿Vale? Pensad. Yo he publicado tres surveys de EDM. Mi primero fue, cuando acabé la tesis, que llamé. Survey del 2000, del 93 al 2005. Mi primer survey fue de aquí a aquí. Ciento y pico referencias. No había más. Segundo survey. Lo publiqué en el 2011. Que esta gráfica es de ese survey. Y 300 y pico, casi 400 referencias. Y me faltaron algunas. Intenté todas, pero me faltó. 400 pingas publicaciones. ¡Guau! Hasta el 2009. Y lo publiqué en el 2011. El tercer survey, que es a Pablo este año, ya no he sido capaz de recapitular. Imposible. Es un survey de surveys. O sea, 40 o 50 referencias. Todas surveys. O sea, es un survey de surveys. ¿Por qué? Lo que estoy comentando. A partir de aquí, esto, fijaros que es ponencial. No. Ya es logarítmico. No. Lo que hay después. Libros. Hasta hoy hay dos. El año que viene va a haber dos más. Comento. El primero fue en el 2006, que es Data Mining Learning. Este libro está agotado. Fue un best-seller. Se agotó. En el 2010, ya una vez con el Congreso, se publicó uno ya junto con Nicola Pechenicki y Ryan Bakker. Ryan Bakker es el presidente actual de la asociación de EDM. Publicamos el handbook. Este es el libro que os recomiendo. Es el libro gordo de PT, de EDM. Lo tenéis justo el que he recomendado. Bueno, pues este año os comento que van a salir dos libros más. Uno, lo edita la gente del LAC, el Siemen y demás. Ahí estamos de editores y ahí publico yo un capítulo solo de preprocesado de datos. Os adelanto. Es que el preprocesado de datos es muy importante. Es una de las cosas que nadie ha tratado y yo creo que es de los más importantes. Y hay otro libro que van a sacar más, que es un mexicano, también que es EDM Future Trend. O sea, este año van a salir dos libros más, aparte de estos. Revisiones Surveys. Pues aquí tenéis un listado de algunas, ¿vale? Pero ya digo, además me interesa, aparte de algunas que son mías, la primera es la mía, del 2007, que era hasta el 2005. Hay otra del Backer, muy citada. Esta es la de IECubo. Esta es la más completa. Para mi gusto esta es la más completa. De hecho, las transparencias de hoy, todas, están casi sacadas de esta. ¿Vale? De esta más la última. ¿Algunas más comentaros? Me gusta. Esta me gusta. O sea, fijaros esta del 2012. Informe. Mira quién la hace. Informe del Ministerio Americano de Tecnología Educacional. Mandado directamente por Obama. Obama me dijo al Ministerio de Educación, he oído eso del Bill Intelligence y demás. Para educación, ¿qué se puede hacer? Y se han puesto a todas las instituciones a dar dinerito, o sea, proyectos de investigación para el Big Data en educación. O sea, los americanos ya están en esto, puestos las pilas. No, no, lo que hay después. ¿Por qué? Porque el Ministerio ya ha dicho, aquí hay que invertir. ¿Vale? Y aquí tenéis un informe muy grande y aquí ya hay diferencias en los dos, ¿eh? EDM y LAC. ¿Vale? Está muy bien y es bastante gordito. Y por último, el más reciente, calentito, calentito. Tranquilos que las transparencias están también sacadas de él. ¿Vale? Este es del 2013. Que ya digo, este es mi último survey, que es un survey de survey. Porque es que ya había, aparte de esto, hay muchos más. O sea, este es un survey de survey. Las transparencias de hoy, un resumen de todas. ¿Qué más revistas? Si nos metemos en este área, ¿dónde publico? Pues yo lo digo, claro, publicar en revistas con incidimparso. Es lo que nos vale, es lo que nos evalúa la NECA. Vamos a publicar en una que no nos vale. Pero hay más revistas, sí. Tenemos la revista específica, Journal Education and Data Mining, editada por la sociedad EDM, pero no tiene tanto de impacto. Está también la de Journal Learning Analytics, con menos años, pero también está ahí, no tiene incidimparso. La sociedad se llama Sola. También tenemos una más antigua, que tampoco tiene incidimparso, que es el Journal Artificial Intelligence Education, el Haider. Y ahora ya empezamos a ver algunas que no están tan directas, pero ya tienen impacto. ¿Dónde podemos encontrar artículos de EDM y de LAG publicadas? Que son, por ejemplo, el Journal of Educational Psychology, un impacto bastante alto. El editor Art Greiser, el actual organizador del EDM, mañana empieza el EDM en Memphis, pues precisamente el editor de esta revista. Aquí se publica mucho. Problema es de Social Science. Que seamos de computación como yo, sabéis que hay dos índices de impacto del Isitonso, el JCR y el Social Science JCR. Entonces, a mí este tipo de revistas, por ejemplo, a mí personalmente no me sirve. Igual que esta, ¿no? Esta revista, You Know Learning Science, lo mismo, tiene un índice de impacto muy bueno, pero es de Social, no es de Science. Computer Education, sí, esta para las dos es muy buena, Computer Education. Alí un índice de impacto muy bueno, y esta sí es de JSR, de Computer. Y otra, IEQO Transaction Learning Technology, esta es muy nueva, pero todavía no tiene impacto. Esta la ha creado IEQO. Antes teníamos IEQO Education, se publicaba ahí, y ahora todo paper que mandemos en IEQO Education con temas de Learning Technology, aplicado de Moodle, Mock, te lo van a echar para atrás. Y te dicen, no, no, tenemos nuevas revistas. O sea, mándalo aquí. Problema, la nueva revista no tiene índice de impacto. Entonces, yo ya he dejado de mandar a esa. ¿Qué más con impacto? Por supuesto, IEQO Transaction, esta es de la famosa, el CADE, el CADE, IEQO CADE. Humoai, wow, muy buena revista, muy difícil de publicar aquí, muy duro, pero publican también de EDM. Internet Education, esta hace poco ha entrado con índice de impacto, pero es de Social. Decision Support System, está también bastante bien, y esta es de Computer. Expert System o Application, esta suele ser muy inestable, suele subir y bajar, y no lean bases. Hay más, pero en todas estas se han publicado y se publican artículos relacionados. Lo digo porque el que esté investigando, quiera, pues yo quiero mi trabajo, ¿en qué revista lo mando? Pues aquí tenéis una orientación de qué revista aceptan trabajo de EDM y de LA. Bueno, números especiales, también existen, claro, números especiales ha habido desde el año 2007, el de 2011, de Internet Education, de Rafima China, a partir de este año entró con índice de impacto esta revista, y, por ejemplo, el que organizamos en User Modeling, que nos invitó, Mobacher, de Data Minim Personalization, o uno de ACM de Cali. ¿Conferencia? El EDM. Primera, EDM. Es anual, Montreal, Córdoba fue la segunda. Actualmente estamos en Memphis, y no puedo adelantar la del año que viene porque esto está en Internet y todavía no lo han dicho en Memphis cuál es el siguiente. Pero vamos, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, esto a Estados Unidos, el siguiente año toca Europa. No puedo adelantar nada más. Seguimos. El Learning Analytics, el LAC, lleva menos años, tres años nada más. Fijaros, esto es todo el año ya que lleva. El crecimiento de estas en tres años, el número de PIP, y el día, pues, de hecho, el Learning Analytics creo que empezó en un día y yo creo que ya ha adelantado el EDM, ya son cuatro días de LAC. Podéis ver el crecimiento del número de PIP que envían y que aceptan, a diferencia del EDM. El EDM, para mi punto de vista, han sido muy, muy selectivos, demasiado. Entonces, el LAC ha sido más abierto, y se están moviendo muy bien y están siendo más abiertos. Otras conferencias donde se publican o conferencias asociadas, de hecho, muchas de estas suelen estar colocadas. Es decir, primero el EDM y después otra, o primero el LAC y luego otra. como, por ejemplo, el IED, el ITS, el KDD, el UMAP, son conferencias más grandes, suelen ser más grandes, pero algunas del LAC, el EDM se está haciendo cada vez más grande, sí, pero el LAC es bastante más grande y ya no tiene nada que envidiarle a alguna de estas. ¿Wordschop específicos? Pues, también ha habido algunos dentro de congresos, sobre todo más antiguos. Ha habido uno más actual, porque normalmente la idea era que a partir del 2007 no hubiera Wordschop, solo conferencias, pero ha habido alguno más. Publicaciones propias, si queréis más publicaciones en mi página web personal, tenéis tanto publicaciones mías de Google Scholar, sobre todo también os recomiendo este de aquí. Dentro del proyecto KILL hay un apartado donde yo hice una recopilación para, justamente para el, donde tenéis todas descargables en PDF. Ya no solo los títulos, no descargables. Todo esto os lo recomiendo, ¿vale? Las publicaciones en KILL, porque no son solo mías, hice una recopilación para uno de los surveys. ¿Vale? Enlaces relacionados. Venga, ¿qué más cosas puedo ver ya tranquilamente en casa sobre este tema? Pues primero, la página del grupo, de la sociedad EDM, esta sería la página donde vienen todos los congresos, donde viene la revista. La revista, Journal of Education of the Mining, aquí tenemos la revista, ¿vale? No tiene muchos números, ¿vale? No han sacado todavía muchos. Tenemos la nueva web de Solar, que es el grupo, la sociedad que se ha creado en todo el LAC. Tiene también revistas, ¿vale? Tiene también ya su nueva revista. Aquí tenemos uno que conoce menos gente, que es el IEQO Task Force. Sí, algo es aquí. Un australiano, que este hombre, que no sé si tenía cuatro o cinco revistas con índice de impacto, pues, ha visto la fuerza de LDM y ha creado un Task Force, ¿vale? Ha creado un Task Force, ha creado un workshop también, creó un workshop dentro de un congreso y no sabemos, o sea, digámoslo así, está LDM, está LAC y ahora está, la gente diría que hubo Task Force de Australia, que parece que es otro, lo que no se sabe cómo, si eso va a crecer, se va a unir, ¿vale? Más cosas interesantes, datos. Tenemos datos gratuitos por Internet para descargarnos de otro agente, sí, ahora mismo, actualmente, solo hay público en Internet, este de aquí, es un repositorio de datos de Estados Unidos de tutores inteligentes, son datos que nos podemos descargar de asignatura, el problema es, entre comillas, que son datos de sistemas tutores inteligentes, el sistema americano, dentro de infantil, primario y demás, utiliza ordenadores para enseñar a los niños, matemática, inglés, con el ordenador con tutores inteligentes, son los que se adaptan al conocimiento, si el alumno va más rápido, le doy más contenido, si va más lento, ¿acierta la pregunta? Otra más difícil, no la acierta, una más fácil, o sea, son tutores inteligentes. Todos los datos que hay aquí de cursos de idiomas, de matemáticas, son de sistemas tutores inteligentes, normalmente, nuestros cursos no son de ese tipo, ¿lo veis? Entonces, ¿estos datos existen? Sí, están ahí, son descargables, ¿podemos hacer cosas? Sí, pero no vamos a poder comparar con un estudio nuestro, digámoslo así, ¿no? Tendríamos lo suyo entonces que es capturar nuestros datos y luego ya investigar sobre ellos. ¿Qué más cosas? Más artículos, por ejemplo, ya lo hemos comentado antes, la página de EDM dentro del KIL, dentro del proyecto KIL, aquí están todas las publicaciones que hice un survey anteriormente, las tenemos en PDF, también está la Wikipedia EDM, creo que ya también está el LAC, no lo he puesto aquí, pero el EDM ya existe, o sea, un nuevo concepto no existe hasta que no está en la Wiki, ¿no? Digámoslo así, pues sí, ya llevamos un par de años que Educate on Data Mining aparece en la Wikipedia. También hay blog, por ejemplo, hay varios, este es uno de ellos, ¿no? Está desarrollado por los de Israel, el... ¿Quién más? También tenemos importante, dentro de un congreso puro de Data Mining, KDD, el mundial más grande de KDD, en el año 2010 se hizo un... 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 un World Cup, un World Cup, una competición, todo el año hace una competición con datos. ¿Cuál es el algoritmo que descubre mejor el fraude y dan un premio? ¿Vale? Pues en el año 2010 se hizo ya uno específico que es el Educational Data Mining Challenger, entonces se dio a conocer la comunidad dentro de la comunidad gorda o la padre que es del Data Mining, donde el objetivo era predecir outcome, pero dentro de un texto inteligente, no la nota final, no, la nota final sería en un sistema de enseñanza normal. En un tutor inteligente lo que queríamos predecir es en un modelado de usuario el siguiente nivel de conocimiento, digámoslo así. Entonces los datos son de tutor inteligente y predecir el siguiente, el outcome. Parecido, también hicieron otra competición con el mismo tipo de datos en el Cagle. El Cagle también hace competiciones, bastante remuneradas, con el mismo tipo de datos, ¿no? Para predecir también en este caso lo que es cuál es la siguiente respuesta correcta. En un tutor inteligente muchas veces en base a tu conocimiento previo, ¿cuánta probabilidad hay de que acierte la siguiente pregunta bien o mal? ¿Vale? Entonces esta era la competición, recomendarla, predecir el acierto o no de la siguiente pregunta. Y por último, y ya está la última transparencia, esta me gustó, esta página me la encontré en hace mucho y me gustó, porque es tipo flyer, como yo digo, las 10 formas en que la minería de datos va a cambiar la educación. Entonces en esta página web es un tipo, la verdad que no sé ni, mira, sí, Kate Legge, la que lo escribió, pero me gustó porque era tipo el survey este de los americanos del US Education donde para un público genérico te dice cómo la educación, además sin hablar de algo no es nada, cómo el data mining puede ayudar a mejorar la educación del futuro, ¿vale? Desde el punto de vista del profesor, del alumno, me gustó bastante esta transparencia. Ah, y por último, es verdad que esta la añadí antes de ayer, esta transparencia, ya hay un curso de MOOC que va a empezar en breve, ya el primer curso dentro de un MOOC de Coursera sobre EDM, de hecho lo está haciendo Rainbacher, ¿vale? Presidente de la asociación EDM, comenzará en breve, este curso creo que empieza, pues si no empieza mañana empieza la semana que viene, la verdad que en breve, ¿no? Y es concreto, concreto específico sobre, ya lo ha denominado Big Data in Education, ¿vale? Ahí se enrayan ya, él mismo es el presidente del EDM y ya no se pilla los dedos, lo nombro EDM, dejo fuera a la gente del Learning Analytics, el Learning Analytics EDM, bueno, ahora que está de moda la palabra mágica, Big Data, bueno, pues Big Data, para mí es lo mismo, Big Data, EDM, Learning Analytics, analizar datos de educación y nada más. Bueno, si tenéis alguna pregunta, ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Bueno, bueno, en primer lugar, felicitarte porque la verdad es que por lo menos a mí me ha gustado mucho tanto el contenido como el tipo de discurso que nos han mostrado aquí y, bueno, yo he trabajado algo en data mining pero no en educación, entonces, últimamente, estoy tratando algo, hemos hecho, lo que pasa es que le hemos recopilado los datos, no sabía que Moodle tenía tanto contenido, entonces, hemos montado en Google Drive encuestas, hemos hecho, por diferentes fuentes hemos captado incluso datos para, incluso análisis cualitativo con algún software específico como en vivo, no sé si lo conoces, pero ahora, a la vista de tu presentación, bueno, la primera pregunta que me surge es, todos esos datos de Moodle, las tablas, esa MDL que dices, eso, ¿cualquier profesor lo puede captar, lo puede descargar? No. No, ¿verdad? El profesor en Moodle, sí es verdad que lo único que puede hacer es un backup que en ese backup depende de la instalación de Moodle en tu universidad, te incluye la información de uso o no. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba en el Moodle actual, el profesor, el backup que hace de un curso no incluye la información de uso. tiene que pedir permiso o mandar un correo al administrador, al administrador de Moodle diciendo, yo soy el profesor de tal asignatura, voy a hacer un análisis de uso de mi asignatura, hazme un backup completo, te mandan el backup con todo, todos los logs y restaura todas las tablas. En base a esas tablas y a esos logs, tú ya puedes, en base a, sentencias ya SQL, eso sí es verdad que necesitaría o bien un administrador de bases de datos pues acceder al contenido de las tablas y generar lo que he comentado aquí, una tabla tuya ya que haga un resumen por alumno. ¿Vale? Vale, vale, pero entonces... Sí, pero la información tú en tu Moodle no la tienes directamente. yo he tratado ahí por más que he explorado y el backup no he llegado a eso. Actualmente Moodle lo único que te permite a nivel de profesor es descargar en Excel los logs, los grades y los ítems, los ítems cuando los test y algo más era y poco más. En uno de los... Tengo un paper donde sí lo comento, creo que es el paper de Compute Education de Data Mining y Moodle. Bueno, en uno de los papers sí trato un poquito más el tema que me estás preguntando y sí comento en qué tabla puede acceder, qué datos da Moodle directamente, qué otros datos de Moodle tienes que tú acceder a la base de datos para hacer a la base de datos de Moodle tienes que tener permiso de administrador. No cualquiera puede. O sea, eso es un problema. Cualquier profesor no tiene acceso a eso. Tiene que pedir permiso para que o bien te dejen o bien te envíen los datos. Porque en su caso, por parte del administrador, bueno, Miguel, Rosana, los datos los tengo, luego necesito además un informático que me integre eso o yo directo puedo... Si sabes SQL o si sabes utilizar un programa de manejo PHMASMIN o alguno de estos que te permita administrar base de datos, no lo da. No viene en formato típico Excel ni nada de eso, ¿no? Hay herramientas varias que sí te permiten. De hecho, yo estoy trabajando en algunos... De hecho, mi compañero, Sebastián Ventura, que está mañana en Memphis, presenta un plugin de Moodle para, que estamos desarrollando en Córdoba, para directamente acceder a la base de datos de Moodle todos los logs, todo esto y generar la tabla Excel que te he mostrado aquí a partir de la cual tú ya haces. Y ahora también estamos desarrollando, que sería el siguiente paso, otro proyecto, también para Moodle, plugin, de que en base a esos ficheros, resumen, tú puedes aplicar dentro de Moodle, asociación, clustering, o sea, hacerlo todo, pero vamos, ahora mismo no está versión disponible. Todo eso también depende de la versión de Moodle que tengas, que es también otro problema, que la base de datos de Moodle de 1.9 a la 2.0 te cambia entera. No es tan fácil hacer ese tipo de herramientas. ¿Vale? Vale, vale. Y una segundilla pregunta rápida. Yo uno de los problemas que me encontraba en el tratamiento que algo has referido tú es que te pueden salir demasiadas reglas o... Sí. Entonces, eso es, el problema está en el preprocesado de datos, ¿verdad? No, no solo en el preprocesado, puede estar en el preprocesado, puede estar también en el algoritmo y en la configuración del algoritmo. Vale, yo utilizo... Todo el experto en DataMain tiene que saber también que dependiendo de los parámetros que meta, el algoritmo que usa puede descubrir nada o descubrir demasiado. Ya, ya. Si son demasiadas reglas en un algoritmo a priori, lo mismo el soporte de la confianza no lo estás poniendo bien. Claro, yo he utilizado ahí a veces el CRT o el C5.0. Sí, el C4.5. El que integra el Clementine o el Chai también que es más antiguo y a veces el problema que me daba era eso, muchas reglas y claro... O muchas, claro. Tenía un problema con eso. Claro, y es que dependiendo de las reglas las ves y entre comillas, eso es lo que digo, que muchas veces la experiencia y experto en DataMain te hace ver que el problema son los datos. Claro. Si ves un determinado de reglas y todo lo que descubre la regla, por ejemplo, son alumnos que pasan y dicen, no, no, si descubrir el alumno que pasan, no, al revés, me quiero quedar con los que fracasan, que son los que quiero o bien tuneo el algoritmo o cojo y me quedo con los datos solo de uno, o sea que... Sí, filtrar un poco de la regla. Claro, depende de lo que te salga. Por eso digo que es un ciclo esto, es como lo que pintaba. El profe obtiene, ve los resultados y lo mismo, tiene que empezar de nuevo o puede aplicar los cambios. Es que esto es un ciclo. Sí, yo calculaba el soporte a la confianza y luego el índice para ver un poco con respecto a la muestra inicial. Que muchas veces o las reglas que descubres no te dicen para nada o son todas obvias, ahí tienes que cambiarlo, o los datos venían mal o tu algoritmo no está bien configurado. Perfecto, gracias. Mira, se está hablando mucho de 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 en educación, ¿verdad? Sí. Pero yo solo veo un punto flojo, pero a lo mejor tú lo puedes emotizar. Es que gran parte de la fuente de datos parece ser online, sin embargo, hoy día, desafortunadamente a lo mejor, pero sigue ocurriendo así, gran parte de la educación quizá no ocurre online. Entonces, hablas constantemente de sacar datos de Moodle, etcétera, etcétera, pero no todos los datos están en Moodle, es decir, hay muchos datos y son de mucha calidad que no están ahí y que habría que recopilarlos también. Te pongo un ejemplo porque quizá donde se ve más y como no has hablado de él, por si te puede servir. Por ejemplo, hablando de enseñanza no universitaria, no universitaria, estamos hablando de un millón y medio de alumnos. O sea, tú hablabas antes de mil, fíjate aquí, un millón y medio de alumnos, cien mil profesores, cinco mil centros y sin embargo hay un esfuerzo muy grande de la Administración Educativa, yo he estado cerca de la Administración Educativa durante unos años, por ejemplo, la GAVE, la Agencia de Evaluación Educativa, la conoce, donde yo creo que todo esto sería muy interesante porque se está pasando a los centros información, pero es una información todavía, me lo voy a decir primitiva porque es un poco fuerte, pero es una información quizá no todo lo explotable que podría ser y sin embargo los datos que se tienen son bastante calidad porque son datos de las evaluaciones, ya te digo, hablamos de un millón y medio de alumnos que se meten, es lo más serio que hay y la evaluación, etcétera, luego se cruzan con los índices socioculturales, etcétera, etcétera, no son online, pero sí son datos que al final están en Seneca, que es el sistema donde lo mete manualmente cada profesor y son de mucha calidad, entonces, claro que de ahí se podrían sacar un montón de cosas, no son Moodle y yo creo que es un campo muy potente. Cuando la Administración se dé cuenta de ello, es lo que he hablado, Learning Academic, cuando de verdad la Administración se dé cuenta de ello, si no hacen encuestas y al alumno, al profesor y tienen datos de todo, cuando de verdad se den cuenta y nos dejen y nos dejen a los investigadores usar esa información, sé que muchas veces no nos dejan. Pero por supuesto que es el futuro, si el Learning Intelligence aplica a educación, ¿por qué hablo del otro? Simplemente porque el otro, primero, tiene la ventaja de que se recogen solos, ¿por qué Moodle? ¿por qué Mock? ¿por qué? Porque es que se recogen solitos en una base de datos, para un informático no lo ponen perfecto, no tengo que hacer nada y ya se capturan. Y encima, si yo soy dueño del curso no tengo que pedir muchos permisos porque son míos, me comprende. En cambio, ese tipo de datos es como los datos médicos, necesitan luego muchos permisos. Ya hace años me acuerdo cuando empecé y Sebastián Ventura me decía Cristóbal del 2003, medicina, medicina, datos médicos. ¿Qué más quisiera yo que tener datos de...? Para tener datos médicos no había que pedir firmes, nunca hemos trabajado con eso. Entonces, ese tema, si para pedir las notas y son legales, los profesores no quieren que mis datos de Mock para Cristóbal investigar. Entonces, imagínate las administraciones cuando empecemos a hablar de encuestas de evaluación del profesorado. Pero eso no está. Quiero decir, yo te hablo solo de datos que sí están ahora mismo, que están y que tienen una gente estudiándolos. Yo lo que no sé es si tenéis contacto con ellos. No, 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 por supuesto. De hecho, eso se está, se quiere y tiene una potencia tremenda. Tremenda, pero... Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Hace un año lo que pasa es que no han seguido. Todo el tema de información está, al informatizar datos administrativos de evaluación, Sebastián Ventura estuvo en un comité de expertos, lo que pasa es que no recuerdo exactamente cómo se llama la empresa en Madrid, que lo que quería era justo aplicar el tema del learning academic para... Esta empresa se estaba dedicando, está con varias universidades, que le desarrollaba el software para administrar todo el tema de información universitaria. Entonces, tenían todo y tenían la encuesta y tenían... querían ya meterle módulos del learning analytics, más que el learning analytics, no, academia analytics, que es lo que estamos hablando. Entonces, está claro que por ahí, por supuesto, que te doy la razón, pero es cuando de verdad no... Yo quisiera tener ese tipo de datos, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Cristóbal, pues muchas gracias. Muchas gracias por la magnífica conferencia, creo que a todas nos ha ilustrado y nos ha abierto las ganas de meternos aquí, ¿no? En fin, aprovechamos también para dar las gracias a la gente que nos sigue por streaming. Esta tarde, pues, volveremos aproximadamente a las cuatro y media con un pequeño resumen, una visión general de qué presentaciones están haciendo en el seminario de Stanford, qué se están haciendo en las otras versiones locales del LASI y luego a las cinco y media tendremos ya una mesa redonda sobre temas de movilidad virtual, presentando también un proyecto de la Unión Europea que llevan en el centro de enseñanzas virtuales y a las siete una mesa redonda sobre los MOOCs, entornos personales de aprendizaje y, bueno, cualquier otro tema de aprendizaje que, bueno, que os interese. Queremos que sea algo muy dinámico y que intercambiemos ideas. Y, bueno, luego, pues, ya sabéis, nos iremos a tomar un refrigerio a cargo también de toda la organización. Muchas gracias y un aplauso para Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.